La mesa la conformarán tres ponentes y quisiera empezar excusando la ausencia de la moderadora, en este caso la doctora Celia Díaz Morgado, que por cuestiones profesionales no ha podido acudir y yo estoy sustituyéndola. Si no, habría sido una mesa absolutamente femenina. Yo tengo mucha empatía, tengo un lado femenino bastante pronunciado, no sé si lo conseguiré compensar, pero ahí voy. Excusa non petita. Bueno, yo ya lo digo. En todo caso, vamos a afrontar esta tarde una mesa que tiene por título asistente integrada a las víctimas y proceso penal y una pregunta, prevención de la revictimización sin lesión de las garantías. ¿Es la mesa, digamos, más de corte criminológico criminológico, psicológico, sustantivo, procesal? Tiene las cuatro, ¿no? Las cuatro vertientes. En primer lugar, haré una presentación y luego os pondrá ya la ponente. Hablará en primer lugar, decía, la doctora Olga Puch, psicóloga clínica, voy a decirlo bien, coordinadora del programa de prevención y tratamiento de las secuelas psíquicas en mujeres víctimas de aresión sexual, CiberSAM, del Hospital Clínic de Barcelona. Y sin más dilación tiene la palabra. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, pues buena tarda a tothom. En primer lloc, agrair als organitzadors d'aquest seminari per haver-nos convidat a les persones que formen part d'aquest programa, per estar aquí i compartir amb vosaltres, des d'un punt de vista potser una mica diferent del que s'ha anat revisant fins ara, des d'una vessant més que ens és pròpia, que és la vessant més clínica i assistencial, que és el que nosaltres treballem amb les persones que han patit una agressió sexual, ja tenim a l'hospital. Una mica per situar-nos i perquè entengueu també des d'on us estem parlant, doncs qui som? Som aquest equip del programa de prevenció i tractament de les seqüeles psíquiques. En dones víctimes d'una agressió sexual de l'Hospital Clínic, som un equip format per psicologia clínica, infermeria especialitzada en salut mental, treball social sanitari i psiquiatria. Ens ubiquem a l'Hospital Clínic i col·laborem, diguéssim, en aquest programa, tant al Servei de Psiquiatria i Psicologia d'Adults com al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i estem coordinades, formem part d'un engranatge més gran de l'hospital, que és el model d'atenció integral a la violència sexual de l'Hospital Clínic, que té diferents fases i nosaltres som part d'una d'aquestes fases, que ho veureu aquí. El model d'atenció a la violència sexual de l'Hospital Clínic, hi ha una primera part, que és l'atenció a urgències, o sigui, les pacients, les persones que han patit una agressió sexual, venen a l'hospital a rebre una primera atenció, poden venir per iniciativa pròpia, poden venir derivades de comissaries, d'altres centres sanitaris, etc. Aquí ja reben tot un protocol que està molt estandarditzat, del que és una primera atenció sanitària, on intervenen diferents especialitats, infectologia, ginecologia, tot molt coordinat amb Medicina Forense, en què ja recullen una sèrie de proves, guardant la custòdia d'aquestes proves, etc. I després aquestes persones són derivades al programa, que és des d'on jo vinc a parlar-los, que és un programa ambulatori, les veiem posteriorment, després de rebre aquesta atenció. I tot això està coordinat per una comissió a nivell hospitalari, que és la Comissió de Violència Masclista i Salut. I a qui atenem? A quines persones estem atenent? En primer lloc, i crec que pel que he explicat ja ens podem fer la idea que estem atenent a una petita part de tot el que és la violència de gènere, violència masclista. Dins d'aquest gran iceberg que és la violència de gènere, doncs sabem que hi ha totes les violències invisibles, les formes més subtils fins a formes més explícites. I entre les més visibles i més explícites, que hi ha diferents formes de violència, doncs una d'elles és la violència sexual extrema, que és una mica el títol d'aquesta jornada, la violència sexual extrema, que inclou tant la violació com l'abús sexual, però fixeu-vos que nosaltres atenem a una part d'aquestes persones que han patit aquest tipus de victimització, que són aquelles persones a partir de 16 anys, abans ja s'ha comentat que l'Hospital Vall d'Hebron és l'hospital de referència per atendre la violència sexual fins a 15 anys, i a partir de 16 anys les atenem a l'Hospital Clínic. Per tant, a partir de 16 anys que han patit una agressió sexual més o menys recent, i que venen a l'hospital, que això també marca una diferència, sabem que moltes dones, moltes víctimes no busquen aquesta ajuda, per tant us estem parlant des d'aquest enfoc d'aquesta població específica. Llavors, quatre dades perquè us feu una mica una idea, abans s'ha parlat de la importància de les dades, dels números, això són dades del 2022 perquè les d'enguany encara les estem treballant, van arribar quasi a 660 agressions sexuals a l'hospital, a l'àrea d'urgències, això va suposar un increment respecte a l'any anterior, i una mica una estadística bàsica de quines són aquestes persones que venen a buscar ajuda després d'una agressió sexual, doncs gran majoria dones, el 90%, amb una franja d'edat molt àmplia, a partir de 16 anys i ja veieu, doncs fins a persones de tercera edat, però sí que és veritat que la gran majoria, més del 50%, són joves menors de 25 anys, quasi un 60% violades, 100% per un home, que abans es preguntava una mica, sortia aquest tema, independentment del sexe de la víctima, és igual si són aquest 90% de dones o el 10% d'homes, els agressors són homes, en el nostre cas, del que nosaltres estem atenent, quasi un 50% coneguts de l'entorn de la víctima, un 10% grupals, que abans s'ha parlat, i s'ha fet una taula molt interessant sobre les agressions grupals, el 44% en un domicili, en un context de festa, d'oci, i en un percentatge de més d'un 60% havíem consumit alcohol les hores abans, perquè és molt aquest context de festa i d'oci. Aquesta seria una mica com una idea general de les persones que nosaltres estem atenent, perquè aquestes dones, bàsicament, són derivades després del nostre programa, que és des del qual jo us estic parlant. Per tant, la gran majoria d'arribades d'urgències i tenen aquest perfil majoritàriament dones, joves. I per què? Per què és necessari aquest programa ambulatori, posterior, aquesta primera atenció a urgències? Ja s'ha comentat, anteriorment, s'ha mencionat una mica el que és les seqüeles, l'impacte de les agressions sexuals, de la violència sexual, i és una cosa que sabem des de fa molt de temps. La pròpia Organització Mundial de la Salut ja ho porta molt de temps, assenyalant la violència de parella i les agressions sexuals, siguin per part de parella, exparella o persones desconegudes, creen greus problemes de salut general, física, mental, sexual, reproductiva, tant a curt termini com a llarg termini. Abans s'ha parlat, no?, de si les violències s'haurien de considerar un problema de salut pública. Això ja l'Organització Mundial de la Salut ho assenyala des de fa molt de temps per la seva prevalença i pel seu impacte que té la salut. Quin impacte? Doncs dèiem salut reproductiva, embarassos no desitjats, avortaments, ferides, introducció d'objectes, malalties de transmissió sexual, traumatismes, ferides, es poden produir o no, però es poden produir. I sobretot la part de salut mental, que és de les àrees de la salut de la persona que pot quedar més danyada arrel de la violència. Concretament, i d'un modo així molt ràpid de resum, quines són aquestes seqüeles? Doncs sabem que la gran majoria de víctimes d'agressions sexuals tindran algun tipus de seqüela psíquica, amb un 75%, ens van assenyar en diferents estudis, presentaran un trastorn per estès postraumàtic, abans s'ha parlat d'aquest diagnòstic i després el revisarem una mica més, donant l'any posterior a l'agressió i amb una mica més d'un 40% es cronificaran si no reben una atenció adequada. A més, sabem que el trastorn per estès postraumàtic secundari a la violència sexual cursa o evoluciona amb símptomes més greus, amb una pitjor evolució, si comparem amb altres tipus de trauma. A més, en moltes ocasions s'acompanya d'altres, simptomatologia, fonamentalment depressió, però podem tenir trastorns d'ansietat, trastorns per gust de substàncies, trastorns de la conducta alimentària, s'associa a un ampli espectre del que és trastorns o dificultats en el funcionament de la persona, en l'autonomia i en la seva salut mental. I, abans hem mencionat també, s'està associat, incrementa la ideació de suïcidi i els intents autorítics. Per tant, és obvi que hi ha un impacte important de les agressions sexuals en la salut mental de les víctimes. La violència emmalalteix. I què fem? Bé, nosaltres el que fem és intentar treballar amb tot això, ajudar aquestes persones a recuperar la seva salut mental i recuperar-se d'aquestes seqüeles, amb aquesta idea de continuïtat assistencial, des d'urgències, poder continuar treballant amb aquestes persones, perquè això, òbviament, com podeu comprendre, no és una visita ni dos, ni tres, ni quatre, estem parlant de tractaments llargs, molt centrat en la salut mental, per prevenir, si podem i si no podem prevenir, tractar aquestes seqüeles, des d'un abordatge psicològic especialitzat en trauma, basat en evidència científica, tenim evidència de què funciona i què no funciona, per tant, ens hem d'avalar per l'evidència científica, des de la perspectiva de gènere, és fonamental per tractar amb aquestes persones, amb aquestes víctimes, i centrat en la recuperació de la salut mental. Amb una intervenció precoç i proactiva, ara hi tornarem, aquí, i acompanyar si s'escau en tot el que implica el procés judicial. Dic si s'escau, perquè a vegades això, afortunadament hi ha altres persones que en saben més, no?, de tant com s'ha anat veient aquí, de tot el tema jurídic, i per tant no cal que ho fem nosaltres, i perquè són processos independents. Una cosa és la part clínica i una altra cosa és el procés judicial, i no tenen, estan interrelacionats, òbviament, i ens hem de coordinar, però no són interdependents. Nosaltres, de fet, atenem a les persones, independentment de si han posat una denúncia o no, no és algú que estigui lligat. I dèiem que intentem fer una intervenció precoç i proactiva, perquè sabem que les primeres setmanes, primers mesos després d'haver patit una situació traumàtica, com és una agressió sexual, són una finestra terapèutica, que diem nosaltres. És un moment especialment important de fer una intervenció ràpida per tal que l'eficàcia sigui major. És diferent si treballes amb persones que tenen una història de trauma cronificada. És un moment ideal per poder intentar treballar amb tot això i que no cristal·litzin aquestes seqüeles o que no es cronifiquin. I aquí, penso que ja, lligant amb el tema pel qual estem aquí, ja tenim un possible conflicte, no sé com dir-li, conflicte d'interessos entre món sanitari i món judicial. Perquè moltes vegades en els àmbits sanitaris el que rebem, el missatge que rebem és que no hem d'intervenir amb aquestes persones perquè podem contaminar un relat, no?, treballant amb aquestes víctimes i que això pot ser un problema després a l'hora de declaracions, no?, una mica de la recollida del testimoni. Bueno, i aquí, doncs, a vegades podem tenir una mica de conflicte. Jo crec que no ha de ser aquest conflicte, simplement ens hem d'entendre i hem de saber què fem uns i els altres. Però aquí sí que veiem que a vegades tenim un tema, no?, amb el tema de les intervencions, no?, i de fer una intervenció ràpida. Més tenint en compte, no?, abans parlàvem amb companyes d'aquí de la taula que els processos judicials s'allarguen moltíssim i aquestes persones necessiten atenció ràpida. No podem estar esperant, no?, els tempos judicials. D'acord, i anem de ple una mica el tema, no?, que ara ja introduïm, no?, que és aquesta, el títol, no?, d'aquesta taula i que a mi m'agradaria invertir, no?, una mica i fer la pregunta posant més l'èmfasi en el tema de la revictimització, la victimització secundària. És a dir, podem prevenir la lesió de les garanties sense victimitzar, sense revictimitzar aquestes víctimes? Poso més el focus aquí perquè és la meva àrea. Jo crec que el tema de la lesió de les garanties, probablement les companyes que són més del món jurídic ho explicaran molt millor que jo, però sí que m'agradaria posar una mica el zoom, no?, amb el tema de la victimització. Llavors, una de les coses que pensem que cal assumir i que cal treballar, abans ha parlat una mica d'aquest tema i ha anat sortint, penso que implícitament en algunes ocasions, explícitament en d'altres, en les ponències anteriors, no?, aquests factors socioculturals, no?, els entorns en els que es produeixen aquestes violències, no?, una mica tota la cultura, és fonamental, no?, tenir clar, és un fet, que la violència sexual és una de les violències masclistes més invisibilitzada i més normalitzada. Això recau i s'explica perquè tenim un sistema cultural i social que legitima aquestes agressions, les disculpa, les normalitza, les pot diluir, busquem causes biològiques, abans parlàvem, no?, si impulsivitat, si se pot controlar, si sí, si no, bueno, tota una sèrie de coses que al final acaben traspassant la responsabilitat a la pròpia víctima, a la pròpia dona, qui ha fet aquesta dona davant d'aquesta situació quan el focus, no?, potser hauria de ser qui ha fet aquest home, no?, i qui ha agredit. Per tant, és aquesta idea de la cultura de la violació, que és una cosa, doncs, que tots més o menys coneixem. I des d'aquí pensem que és una de les primeres coses que hem de replantejar, abans s'ha parlat de, no?, de lo difícil que és a vegades revisar-se un mateix, no?, a nivell personal i a nivell de societat, quan parlàvem del tema de l'educació socio-afectivosexual, doncs, en aquest aspecte és fonamental. La pròpia OMS ja ens assenyala que hi ha raons lògiques, entre cometes, perquè les dones no denunciïn i són lògiques si les entens dins d'aquest sistema. Si estem dins d'aquest sistema és lògic que les dones tinguin por de denunciar, por de ser represaliades, por de ser culpades, que no se les creguin, que no se les tracti bé a nivell social i a nivell judicial, doncs, perquè tots, tots els que estem aquí, totes les persones, tot el sistema judicial i el sistema sanitari formem part, no?, d'aquesta cultura. I, per tant, cal, no?, pensem que és fonamental per tal de prevenir la revictimització. Que entenguem això? A modus d'exemple, simplement, a l'àrea d'urgències, no?, aquestes dades que es compartia abans, 2022, el 48% de les dones, de les persones que van venir a urgències, volien denunciar o ja ho havien fet. El 16% tenien claríssim que no volien denunciar i més, quasi un terç, ambivalents, no saben, no poden pensar-ho en aquell moment perquè estan massa agobiades, però amb dubtes i ambivalents. És a dir, menys de la meitat de les persones que vam atendre urgències no tenien clar si volien denunciar o tenien clar que no volien fer-ho. Potser té alguna cosa a veure amb tot això que estem parlant i, òbviament, amb totes les notícies, no?, que anem rebent, no?, a través dels mitjans de comunicació respecte a què passa en alguns judicis, no? Un altre tema que pensem, pensem, com a equip, que és important tenir present en el món judicial per tal de prevenir aquesta victimització secundària és el tema del trastorn per estrès posttraumàtic. Moltes dones, ja ho hem dit, no?, és una de les seqüeles més importants, no?, més prevalents en víctimes de violència sexual i us volem compartir molt ràpid què vol dir això, no?, perquè té un nom així molt brutal, però què vol dir exactament? Vol dir que els criteris, no posarem tots els criteris, però idees clau. La persona té símptomes de reexperimentació de la situació traumàtica. Imatges, olors, escoltar el que em diu, em va dir la grasó, sensacions físiques, que la connecten directament amb la situació traumàtica viscuda i, per tant, amb tot el malestar que això li genera. Òbviament, la persona, moltes vegades, el que fa és evitar. Evitar, pensar, recordar, parlar, qualsevol estímul que li pugui recordar allò que ha viscut. Tot això, a més, s'acompanya de culpa, de molta vergonya, a vegades, i molta por, no?, por a trobar-se amb la grasó, por a que la jutgin, por, pors múltiples, no?, i un estat d'hipervigilància molt important. I un altre aspecte que és molt prevalent en víctimes de violència sexual i és molt important conèixer són els símptomes dissociatius, que, en resum, no?, seria aquesta desconexió, és com que el sistema nerviós, una vegada col·lapsa, d'alguna manera, no?, pel malestar i pel patiment, el que pots fer és desconnectar. I, per tant, pots tenir una persona que t'està explicant el que li ha passat com si t'estigués parlant del que va fer ahir per la tarda amb el seu fill. Absolutament desconnectada a nivell emocional. Llavors, això és molt important reconèixer-ho, saber-ho, perquè sabem que una víctima que estigui explicant això amb zero ressonància, el que interpretarem és que se lo está inventando. Això ja connecta amb el tema de la credibilitat, etcètera. Per tant, a una persona que està patint tots aquests símptomes i estem demanant que vingui el jutjat i que faci justament tot el contrari del que ella porta fent durant un temps que és intentar evitar pensar i parlar de tot això. I que, a més, li activarà totes aquestes memòries traumàtiques. Què podem fer? A veure, molt ràpidament, quasi per intuïció ni per lògica, no? Minimitzar, òbviament, les vegades que han de declarar, fer-ho en entorns segurs, amb la necessària preparació i informació i coneixement de què passarà, qui hi haurà, per què, quin és l'objectiu, etcètera, de tots i totes les operadores judicials i aturar preguntes o comentaris improcedents, òbviament. Tenim exemples, no? Amb això, jo no soc experta, però tenim aquesta iniciativa de la Barna Hus, que també hi ha en l'àmbit més infantil, no? Que va una mica en la línia, no? De justament evitar aquesta revictimització, el tema de la prova preconstituïda, etcètera, no? Prevenir el contacte amb l'agressor. Tenen molta por, moltes vegades, de veure'l. Llavors, és important que els hi puguem garantir, dins de l'ús raonable, el contacte amb l'agressor, si la víctima ho demana, eh? N'hi ha algunes que no, eh? Que volen declarar davant de l'agressor i aguantar-li la mirada i que sigui ell el que baixa la cara, eh? Però sí que n'hi ha algunes, no? Que tenen pànic de pensar que estaran en una mateixa sala amb aquella persona que els hi ha fet tot això. I no només en el judici oral, sinó hem de tenir en compte les sales d'espera, els passadissos, això és molt important, també, per elles. Tot això, revisant tot això, comentàvem amb els companys, clar, i mira, l'estatut de la víctima vaig a llegir-me'n. I és estupendo, perquè tot això està recollit en l'estatut de la víctima i és una normativa que porta molt de temps. Per tant, és una cosa que ja està legislat. No estem dient res, no? Que no ho sapiguem. La capacitació especialitzada de tots aquells operadors i operadores judicials, no? En el sentit que dèiem, no? De conèixer tot això per entendre bé què està passant i amb la persona que tingui davant, no? Interpretar bé el que està passant, saber fer les preguntes de manera adequada. En aquest sentit m'agradaria destacar el rol, no? Que pensem fonamental de les oficines d'atenció a la víctima, no? Que justament moltes vegades ajuden, no?, la persona a situar-se en aquest entorn que, bueno, per la majoria de nosaltres, de vosaltres no, però dels que no ens dediquem al món de la justícia és absolutament desconegut, no? Un altre aspecte important relacionat amb tot això és, és cert, un gran percentatge de víctimes de violació presentaran testor per estic postraumàtic, però compte, no totes presenten psicopatologia, no totes ho faran de manera immediata i no totes ho faran de la manera socialment esperada. I aquí, no?, una mica remarcar, no?, el que dèiem abans, no?, d'aquests estereotips respecte a la violència sexual, respecte als agressors hi ha estereotips i respecte a la víctima també hi ha estereotips del que és la víctima ideal, no? I això és molt important tenir-ho present perquè ens esbiaixa molt la interpretació, no?, de quan estem treballant amb aquestes dones a nivell judicial. Exemples, no?, quan hi ha agressió sexual facilitada per drogues o no, o perquè hi ha molta dissociació i la persona no recorda, està confosa, no sap, està com molt omnibulada, no? I això sabem que pot ser pels efectes propis de la intoxicació, que hi hagi amnèsia, doncs perquè el cervell estava intoxicat i, per tant, no podia gravar la informació, o per les pròpies característiques que hem comentat abans de la memòria traumàtica. Persones, noies, dones, que dubten de si han patit una agressió o no. Abans s'ha comentat, no?, això amb adolescents especialment, primeres relacions, hi ha alguns estudis als Estats Units que ho tracten com una pandèmia, que estan espantats quan han començat a fer estudis de prevalença. Moltes adolescents que no reconeixen situacions clarament d'agressió i no les reconeixen com a tal. Això també és molt prevalent en persones amb discapacitat intel·lectual, que és un altre gran col·lectiu, que hem de tenir molt present. I, per tant, aquestes persones trigaran més a denunciar, si és que denuncien, perquè és que triguen més a adonar-se'n del que els ha passat. Per tant, això ens ha de fer repensar que el fet que una persona trigui a posar una denúncia, interpretar-ho com que potser no ha estat així, més aviat que el contrari. Pacient en xoc, dissociada, sense resposta emocional, ja ho hem comentat. Aquí poso pacient perquè no parlem de pacients. Vosaltres no parleu de pacients, persona, víctima, que nega símptomes evidents de la violència, compta amb la violència crònica, s'ha parlat dels abusos sexuals infantils, infàncies, situacions cròniques, violència de parella, dones que estan en situacions de violència de parella i entre les múltiples violències que reben també la sexual, i hi ha una relació afectiva amb aquesta persona, que és el teu agressor. Aquí hi ha moltíssimes ambivalències i és habitual que aquestes persones neguin haver patit o potser si ho denuncien, però després es tiren enrere. És molt important tenir-ho present i entendre el context. En la mateixa línia poden justificar l'agressor, poden donar explicacions, minimitzar, etcètera. Una altra situació, un exemple de situacions que no encaixen, potser amb l'estereotip que tenim de violència sexual o de víctima, pacients amb antecedents d'agressions sexuals prèvies o amb història de salut mental, que m'agradaria destacar especialment perquè hem de tenir molt present que el fet d'haver patit violència sexual al llarg de la teva vida o de tenir un trastorn mental previ no és una vacuna, no et vacuna a no tornar a tenir una agressió sexual. Més aviat al contrari, i abans ja s'ha dit, incrementa el risc. Per tant, és important, perquè això ens hi trobem amb dones que ens expliquen que, clar, el fet que amb els seus informes posi que ja tenia un trastorn mental previ, és com aquella grinyola, no? Ja el discurs d'aquesta senyora ja no se'l tracta igual, no? Quan justament és el contrari, sabem que tenen més risc, no? Per tant, són situacions que hem de conèixer i hem de tenir presents per realment poder evitar revictimitzacions que són totalment evitables. Per tant, tornant a la pregunta i acabo. Prevenir la lesió de les garanties sense revictimitzar és possible? Apliquem l'estatut de la víctima, que ja està, i no? Està escrit i és estupendo, proues preconstituïdes, oficina d'atenció a la víctima, no? Hi ha recursos que ja existeixen, vull dir que no ens hem d'inventar moltes coses, sinó que comencem pel que ja tenim. Requereix, òbviament, inversió, està clar, en formació, en capacitació, en recursos, no? Això la fiscal suposo que ho comentarà, no? Que fer tot això ben fet, doncs, requereix recursos, està clar. I, en última instància, el que m'agradaria més destacar és que requereix també revisar i canviar patrons de funcionament, no? Establerts, en els que ja estem com molt acomodats, no? I que pretenem que les víctimes encaixin amb els nostres, amb la nostra visió, quan és més aviat del contrari, potser el que hem de fer és revisar les visions que tenim, no? I revisar aquests estereotips i aquests mites. Pensem també que requereix supervisió i fiscalització i veure què està passant, no? I si realment hi ha situacions en què s'ha produït una revictimització de la persona en el procés judicial, cal que això ho puguem parlar, com s'està fent aquí, jo crec que és una gran iniciativa, no? Poder-ho posar sobre de la taula, analitzar-ho, veure què ha passat per poder solucionar, perquè si ho tapem no solucionem res, no? I va passant, no? I va passant i, bueno, i no som capaços de revertir-ho. Per tant, sistema de justícia i sistema de salut i sistema públic, en general, té el deure, no només si és possible, sinó que tenim el deure d'evitar aquesta revictimització secundària, que en última instància és evitar, no?, el que és la violència institucional a la que, òbviament, tots i totes, no?, ens devem. I ho deixo aquí. Gràcies per la vostra atenció i després... Moltíssimes gràcies a la doctora Fux per la seva exposició molt ilustrativa. Para nosaltres era molt important contar amb els dos serveis més importants de mèdics que assisten a les víctimes de les violències sexuales, tant el clínico com el equipo EMA en Vall d'Hebron. Jo crec que és important que la universitat dé compte d'ello, informe, perquè quizás molta gent d'aquí no coneixia la existència dels seus serveis. Crec que és la labor de la universitat a fer-lo. Con lo que, agradecer la seva labor, tant a ella com a la doctora Fournay, que també fa moltíssimo treball en pro de la protecció de les víctimes. Bueno, i sin més preàmbules, le cederé ara la palabra a la doctora, a la professora doctora María Pilar Marco Francia. Ella és professora, ajudante, doctora de Derecho Penal a la Universitat Complutense de Madrid. Y, claro, la professora Marco té el tri in idem, perquè és licenciada en Derecho, és licenciada en Psicología i és licenciada en Clinologia. Jo no conozco un caso, un precedente com el de la... I diplomada en Trabajo Social. I diplomada en Trabajo Social. Con lo que, encara ho fa més increïble. Ademais, agradezco encarecidamente a totes les persones que han acertat tan amablement la seva invitació. Però, en el cas de la doctora Marco, con un plus, perquè, ademais, vien de Madrid. Ha tingut que desplazarse, ha tingut que fer el esforzo de venir de Madrid. Oye, i això també conta. Con lo que, se la agradecemos. Estamos encantados de tenerlas aquí entre nosaltres. Totes les persones que participen hoy també estan en el projecte que ens han concedido a Carolina Bollé i a mi. Con lo que, ens vam anar a veure en més d'una ocasió. Con lo que, serà un placer incurrir en Visiniden. No sé si veo por aquí al profesor Carpio, pero en este caso no hay ningún problema. Con lo cual, tiene la palabra la doctora Marco. Muchas gracias, Juan Carlos. Y mi agradecimiento gran. Bueno, agradecida te estoy yo por contar con este equipo tan absolutamente privilegiado, contar conmigo. A ti, a Carolina, a las ponentes de esta mañana, que he aprendido un montón. Y fíjate que llevo años estudiando delitos sexuales. Es mi tema de tesis. El agresor, yo desde el punto de vista del agresor. Y, bueno, lo que no ha dicho Juan Carlos, yo he trabajado como abogada, he trabajado de asistencia a víctimas y he trabajado como fiscal sustituta. Entonces, vais a ver que voy a hacer una mescolanza. La presentación de hoy es poco académica, perdón a los que no veo por ahí. Es poco académica y es más fruto de la reflexión personal. Y, aparte, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha me dio una ayuda el año pasado. Esto no se lo he contado a Juan Carlos. Y, entonces, estoy haciendo un estudio de agresiones sexuales graves, o sea, de las que van con más de cinco años de prisión, que van por sumario. Entonces, estoy investigando eso y estoy haciendo una investigación cualitativa también sobre victimización secundaria. Entonces, estoy entrevistando a personas claves, fiscales, abogados, jueces de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para ver qué es la violencia sexual grave para ellos y para ver qué es la victimización secundaria. Entonces, me he encontrado cosas bastante, bastante curiosas. Es una investigación muy de andar por casa, como casi todas las mías, pero yo creo que tiene... Y la cualitativa está muy defenestrada y yo creo que es importante, ¿no? Más que tanta encuesta y tanto tal, pues vamos a hacer también un poco cualitativa. Para mí, la clave sería otra justicia es posible. Entonces, yo echo mucho de menos. Bueno, vais a ver que mi power es súper aburrido. Tiene mucha letra, se lo dejo a Juan Carlos. Pero quería como ser clara y los powers los utilizo más para mí, para no perderme, ¿no? Porque yo tengo un síndrome del impostor muy acentuado, pienso que no sé de nada y entonces, en cuanto empiezo a hablar, empiezo a sacar cosas desde debajo de la alfombra y esto contribuye a centrarme, ¿no? Volver un poco al cauce anterior. Como no hemos visto, bueno, pues, volvemos un poco a los básicos, ¿no? Se supone que esto lo sabéis, pero yo ya hace muchos años que he dejado de suponer cosas. La victimización primaria es el hecho que causa que esa persona se convierta en víctima. A mí yo creo que la palabra víctima es adecuada. Hay mucha gente, sobre todo en términos de violencia de género, que habla de supervivientes o de mujeres violentadas. Yo creo que, bueno, que hay una parte de victimización y que luego la persona va a tener las herramientas que tenga y de las que se dote posteriormente para superar los hechos que le ocurran, ¿no? Tanto una víctima de un accidente, una víctima de una agresión sexual, como una enfermedad, lo que fuere. La victimización secundaria es una victimización añadida a la primera victimización y en muchas ocasiones, cuando hablas con las víctimas, te dicen que se han sentido más violadas en la Corte de Justicia que en la primera violación. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar por todos los medios. Y eso, básicamente, ¿cómo se hace? Pues con formación, porque ninguno nacemos aprendidos, todos venimos con una maletita, con unos sesgos y con unas maneras de ver la vida y tenemos que intentar trabajar más. A mí me sirve trabajar a nivel de hipótesis, ¿no? Sí que es cierto que yo, mi primera formación era la criminología, la segunda la jurídica y entonces lo de la psicología como que vivir un poco más después, ¿no? Pero intento trabajar siempre a nivel de hipótesis y de la manera más desapasionada posible, aunque hay determinadas cosas que me hierven bastante la sangre, ¿no? Y, bueno, luego tendríamos una tercera victimización, una victimización terciaria, que sería ese procedimiento de asimilación de lo sucedido y familiares que se pueden ver afectados, ¿no? Pues si a una mujer la violan, desarrollan un trastorno de estrés postraumático, pues la familia que convive con ella las va a pasar canotas, porque van a ver a su hija sufrir de una manera brutal, ¿no? Hay que pensar, y, bueno, esto lo hemos estado comentando bastante en la comida, que en psicología las diferencias individuales son claves. Entonces, no es lo mismo como yo puedo afrontar unas cosas con las herramientas que tengo, con el tipo de personalidad que tengo, con el ambiente que tengo, que una persona que tiene menos instrumentos o es socialmente menos afortunada que yo, ¿no? O que ha vivido en un entorno de violencia y lo tiene normalizado. Todo ese tipo de cosas las tenemos que asumir, las tenemos que interiorizar y no tenemos que dar, por supuesto, que los demás se tienen que comportar como nosotros nos comportaríamos, ¿no? Que es una cosa que la gente a veces lo confunde con empatía por lo que siente uno mismo. No. Empatía es ponerte en el lugar del otro, no ponerte en tu lugar como te sentirías si te hubiera pasado a ti, ¿no? Sino ser capaz de ponerte en los zapatos, en los concretos zapatos de esa otra persona, ¿no? Reflexión acerca de la propia victimización primaria, de mi trabajo con víctimas, porque yo no he sido una fiscal al uso y tenemos aquí una compañera que ha trabajado conmigo al final, me he traído mi equipo de fans. Y yo siempre he trabajado de una manera muy diferente. Yo estuve trabajando aquí en Barcelona, os voy a contar un mini caso. Una chica, pues, entró un señor a su casa por la tarde, iba a ser un hurto porque no estaba bien cerrada la puerta. Entró, la comenzó a agredir sexualmente. La chavala había sido víctima de una agresión sexual en la infancia por parte de su padre y dormía con un cúter debajo de la almohada, ¿no? Bueno, pues, ella cogió el cúter, salió corriendo detrás de él y el otro se refugió en su casa y no le pasó nada al tío. Obviamos ese asunto de fiscalía aquel día. Bueno, la chavala estaba la testigo perjudicada, que sería el papel dentro del ámbito del proceso que tenía. Yo la vi tan sumamente mal porque estaba reviviendo, eso era una revictimización en sentido estricto, porque estaba volviendo a ser víctima. Entonces, se le despertaron todos los fantasmas del pasado que dormían con ella debajo de la almohada, ¿eh? No lo perdamos de vista. Bueno, pues, a mí todavía me ha comentado una compañera que me siguen poniendo verde en fiscalía porque aquel día me pasé de la mesa, me senté al lado de ella, le cogí la mano y le dije, todas las preguntas difíciles te las voy a hacer yo. Quiero que sepas que es importante y te voy a preguntar detalles. No es con ningún ánimo escabroso, no es con ningún ánimo de nada, tiene que quedar bien claro todo. Y yo creo que es importante hablar con la gente. Todavía dicen que fui poco profesional, ¿no? Pues, posiblemente fui poco profesional, pero si yo hubiera estado en su lugar, a mí me habría venido muy bien esa actitud, ¿no? Pero ya os digo que todavía hablan de mí, de lo poco profesional que fui aquel día. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que la propia victimización primaria, la mujer no sabe ni que ha sido victimizada, no sabe que ha sido violada. ¿Por qué? Porque consintió finalmente. Os voy a contar un caso ahora que va a ser un poco un hilo conductor, que es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer y que se hace, ¿vale? Pregunta abierta que he estado comentando a la hora de la comida que yo suelo hacer en clase, ¿no? Las percepciones de victimización en delitos sexuales muchas veces se pasan como por alto, ¿no? Entonces, yo generalmente primer día de clase, yo doy penal y doy criminología. Entonces, generalmente el primer día de clase en derecho penal suelo preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis sido víctimas de un delito? Generalmente levantan uno o dos la mano diciendo que fueron víctimas de un hurto o fueron víctimas de un robo, pero nadie habla de otro tipo de delitos, ¿no? Y entonces yo les digo, vale, no contestéis, por favor, ¿a cuántas o a todos de vosotros os han tocado el trasero de manera inconsentida o se han robado un beso o se han hecho un tocamiento indeseado? Entonces, no contestan, pero las caras les cambian, ¿no? Entonces, eres consciente de cómo esas cosas las hemos minimizado porque socialmente incluso no se castigaban o eran un delito leve de coacciones, antes faltas, ¿no? Este tipo de cuestiones que las habíamos como normalizado, ¿no? Muchas veces las mujeres no son, y los hombres, ¿eh? Porque la ley de solo sí es sí, la tan denostada ley de solo sí es sí, no ha sido comprendida en su totalidad, en su carácter integral y tiene cosas muy buenas, que luego veremos alguna, ¿no? Pero sí que es cierto que esa misma ley solamente protege a mujeres, niños y niñas y no protege a los hombres, ¿no? Entonces, como una ley integral de violencia sexual deja fuera a los hombres, ¿por qué los hombres también son victimizados sexualmente? Hombres adultos y, por supuesto, niños, muchos niños. Muchos niños que ni siquiera saben que lo que les ha pasado es un delito sexual, porque no saben que a los niños se les puedan hacer esas cosas. No sé si me entendéis. Los propios profesionales. Bueno, pues en el trabajo cualitativo que estoy haciendo, la primera pregunta que les hago es ¿qué es para ti la victimización secundaria? Bueno, pues muchos profesionales, fiscales, jueces y abogados no saben lo que es la victimización secundaria, no lo saben directamente. Entonces, empiezan a dar vueltas, porque además te das cuenta cuando estás en sala, ¿no? Que de repente estás haciendo preguntas, pues porque son procedentes. Cuando a una persona se le toma declaración en delitos sexuales, generalmente, esto es fruto de mi experiencia, ¿eh? No viene ningún manual. Generalmente da muchísimos detalles. Cuenta, pues estaba en tal sitio, entonces pasó tal cosa, tal, tal. Y cuando tiene que contar el contenido de la agresión sexual, de la violación, y entonces pasó eso. No sé si alguna de las que estáis aquí. Entonces pasó eso. Claro, pero yo tengo que centrar lo que es eso. Porque, claro, la psicología busca ayudar a esa persona y los juristas buscamos establecer elementos probatorios que acrediten el hecho. Entonces, tenemos que buscar un punto de encuentro, ¿vale? Que ahí está la psicología forense, aquí mis psicólogas forenses, de mediadora, ¿no? Entonces, hay que intentar llegar a ese punto donde ambas dos se comuniquen, porque los lenguajes son totalmente diferentes, las actitudes son totalmente diferentes. Por ejemplo, yo, donde más me he nutrido, porque en el juzgado nadie les pregunta, ¿cómo estás? Y, sin embargo, cuando van a la psicóloga forense, que es lo primero que les pregunta, ¿cómo estás? Entonces, cuentan todo. A mí me ha pasado, y esto es extrapolable, yo he trabajado más en ámbito de territorio de ministerio, pero he trabajado también aquí en Barcelona con Mossos y, bueno, es básicamente lo mismo. El cómo estás da lugar a esa apertura de la mujer o de la víctima o del hombre para que cuente más cosas. Entonces, a mí me ha pasado que yo, para realizar el escrito de acusación que hacemos en fiscalía, lo que he cogido ha sido dejar todo el atestado, dejar todo y cogerme la declaración que ha hecho con la psicóloga forense, porque me da muchísima más información, porque me está contando todo lo que he pasado en un ambiente mucho más cálido. ¿Qué pasa? Que si llegamos al juzgado, generalmente, yo creo que eso habría que avanzar también en cuestión de medios, te encuentras que se toma declaración en la sala de vistas. Entonces, parece que la estás juzgando a ella, ¿no? Y, de hecho, el teatro, la parte teatrical es como muy eso, la tienes ahí, a lo mejor le dices, se puede sentar usted si quiere para estar más cómoda, pero la mujer está ahí declarando en una situación de angustia y, aunque sea angustia interna, aunque no se le note por fuera, porque hay un embotamiento afectivo, se esté despersonalizando, se está alejando de esa situación traumática, ¿no? Lo del sistema garantista que protege al delincuente y reduce la víctima al papel de testigo perjudicado. Bueno, en estos casos, claro, tenemos que cambiar el enfoque, o sea, desde la psicología nos centramos en la víctima, desde el punto de vista jurídico, el que está siendo acusado de un delito y, además, es una cosa muy de psicología, a mayor gravedad del castigo, la persona que tiene que imponer ese castigo se lo piensa mucho más. Entonces, en un delito donde generalmente no hay testigos, si los agresores tienen el detalle de grabarlo y que luego se filtre, pues tendremos una prueba ahí de que han ocurrido los hechos. Entonces, irán a que sí que ha habido consentimiento, ¿no? Pero, bueno, generalmente es mi palabra contra la del agresor, ¿no? Entonces, en estos casos, me imagino que Alexandra nos lo va a contar ahora, tiene que haber tres requisitos, persistencia en la incriminación, no tiene que haber motivos espurios y tiene que haber algún elemento periférico que corrobore la declaración de la víctima, ¿no? Entonces, en el juzgado te basas en eso. Con lo cual, la búsqueda de la verdad, de la verdad judicial, porque lo que ha pasado realmente, las historias siempre tienen como mínimo dos versiones. Si hay testigos, ya pueden ser infinitas. Cada testigo te va a contar lo visto de una manera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, aunque tenemos el estatuto de la víctima, aunque tenemos la ley de solo sí y sí, que también ha creado ciertas garantías, por ejemplo, el poner el abogado para que asista a la víctima, porque el acusado o el investigado sí que lo va a tener desde el principio, pero la víctima puede que sí, puede que no. Tiene derecho a él, pero puede renunciar al mismo, ¿no? Más cositas. Los sesgos cognitivos, que un poco que lo decía ya antes, ¿no? Yo intento trabajar a nivel de hipótesis, pero todos somos un poco de juzgar, ¿no? Desde un punto de vista. Yo se lo decía la otra vez a una compañera. Si yo estoy por la Gran Vía o estoy por Sants, voy a poner aquí un ejemplo local, a las dos de la mañana y alguien me roba a punta de pistola la cartera, nadie me va a preguntar qué hacía ahí a las dos de la mañana sola, por qué llevaba la cartera, por qué llevaba dinero, por qué se la di, por qué no me resistí, ¿no? Mientras que si se trata de una agresión sexual, pues el número de boletos para que me hagan algún tipo de esas preguntas tan estupendas y tan maravillosas es bastante alto. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de cuestiones que llevamos todos dentro y que a nada que rasques, pues afloran, ¿no? Bueno, esto ya os lo había comentado. Yo me planteo muchas veces, porque hay una cosa que los psicólogos hacen estupendamente, que es la labor de descarga, ¿no? Y muchas veces cuando nos llegan al juzgado, las mujeres nos llegan con una carga emocional absolutamente brutal, pero brutal. Entonces, yo creo que sería prácticamente indispensable que en el momento que llegan a comisaría… Bueno, ahora vais a ver un poco cómo lo tenía enfocado, aunque os estoy adelantando ya bastantes cosas. Tuvieran asistencia psicológica de urgencia para, por lo menos, centrarlas, serenarlas y que su declaración sea lo más adecuada posible. Porque para los que trabajamos en el ámbito de justicia, o hemos… Yo me he pasado a la universidad, pero hace un año y medio, entonces lo tengo reciente, comprendedme. Para los que hemos trabajado en justicia, el tema de la primera declaración es muy importante, porque dependiendo cómo vaya esa primera declaración, vamos a seguir el carril del resto, ¿no? Entonces, hay cosas que es importante decirlo. Entonces, para mí eso sería importante. Las mujeres también llegan con un nivel bastante alto de expectativas, ¿no? Lo que han visto en la tele, el 016, el servicio de ayudas, tatati, tatata… Y luego, cuando llega la hora una, la verdad, están más solas que la una. Y los servicios, pues, están, pero son escasos, son recursos escasos y, bueno, y a veces no les llega la información como para acceder a ellos. Por eso es tan importante jornadas como estas, porque de aquí hemos tenido doscientas y pico personas, más los que nos vean por YouTube, que sabrán qué recursos hay en Barcelona para dirigirse a ellos, ¿no? ¿Alguna cosilla más? Os voy a contar una historia y, bueno, esta es una película de miedo, por eso he puesto aquí en la caperocita. Más bien de tiempo, te faltan quince minutos. Bueno, pero es que tengo mucho rollo, ¿eh? Ya voy viendo cosas, pero, bueno, el chica, ingresada en un hospital psiquiátrico voluntariamente, porque había tenido una descompensación de una bipolaridad. Ella, consciente de todo esto, conoce a un chico en el hospi. El chico consigue su nombre y apellidos a través de la bandeja de comida y, cuando sale del hospi, la busca. La busca y la encuentra. Entonces, acaban quedando. Quedan en dos ocasiones. En la tercera ocasión ella se queda sin batería en el… Ella era mayor que él, ¿eh? Se queda sin batería en el móvil, entonces él le ofrece ir a su casa a cargar el móvil. Cuando llega a casa, la historia de miedo, más de miedo que os podéis imaginar. La agrede, le rompe un par de costillas, le da golpes en la cara, la amenaza con un vaso roto de una manera bastante fuerte, la encierra dentro de la casa. Entonces, para los de penal, tenemos detención ilegal, tenemos delito de agresión sexual, que fue lo que pasó al final, y tenemos también delito de lesiones, ¿vale? Entonces, el fiscal pedía 16 años de prisión por estos hechos. Bueno, la chica finalmente consiente en mantener relaciones sexuales con él, porque pensaba que no salía viva de esa casa. Bueno, pues la chica tardó una semana y media en denunciar, hasta que no estuvo con una amiga, ella fue al hospital. Bueno, él, cuando salió de esa… no sé cómo llamarlo, de esa orgía de violencia, cuando salió de allí, él la obligó, amenazó a los padres y la obligó a ir con el teléfono en modo de vídeo hasta que llegara a su casa para comprobar que no iba a comisaría, ¿no? Ella estuvo una semana, como vio que no se curaba, acabó yendo al hospital, donde dijo, por miedo, por puro miedo, que se había caído por las escaleras, ¿no? Habla con una amiga porque ella, como había consentido, como había accedido a mantener relaciones sexuales con él, ella en su cabeza no veía la violación por ningún lado, veía como mucho las lesiones. Entonces, habló con una amiga, la amiga la hizo ser consciente de la importancia de tener conciencia de que había sido victimizada y planteó denuncia. Bueno, de esto hace dos años y pico. Este señor acabó en prisión provisional, está en prisión provisional todavía. Y, bueno, causa con preso, los que habéis dado ya procesal sabéis que son causas urgentes, pues ahí lleva dos años y medio en prisión. El juicio fue hace un mes y todavía no tiene sentencia. En el juicio era puerta cerrada, lo pidió la fiscal, pero como era una fiscal amiga, pues yo me colé hace un mes y yo experimenté la mayor vergüenza del mundo mundial, porque todo el juicio giró en torno a la enfermedad mental de la chica. Era como darle la vuelta al espejo y era todo, intervieron cinco peritos forenses, bueno, seis, porque a ser sumario tienen que ser dos peritos, cuatro médicos forenses y dos psicólogas forenses. La clave de todo el juicio era si una persona con trastorno bipolar, mayor de edad, estaba diciendo o no la verdad. Los propios, la magistrada ponente, cortando a la fiscal, que estaba haciendo preguntas para que ella desarrollara, para que ella contara la historia, diciéndole vaya usted al grano para evitar la victimización secundaria. Entonces, yo estaba sentada en el público y yo estaba totalmente alucinando, tomando notas, porque dije no me lo puedo creer. Y hace un mes de eso, esta chica… He llamado a la fiscal antes de entrar a comer y no había sentencia hoy. O sea, imaginaros la ordalía por la que está pasando. Dos años y medio con el asunto pendiente y ahora lleva un mes el tema juzgado. La chavala pasó por todo, una educación y un tal, le hicieron un informe de veracidad del testimonio, que no vale para nada en adultos. Se lo hicieron. Los médicos forenses, todo el mundo dijo que no intervenía para nada, que no había ningún tipo de ideación, que ese trastorno y más una persona que estaba controlada, que ella misma detectaba cuando entraba en fase maníaca o depresiva, se autoingresaba. Pues esa chavala todavía sigue en el limbo de no tener una respuesta. Entonces, claro, yo me pregunto si esto me pasara a mí, sabiendo lo que yo sé de victimización secundaria, si me pasara algo lo denunciaría. Esto lo lanzo para que nos lo hagamos mirar. Entonces, bueno, pues algunas cosillas. Victimización primaria, os decía, no hay que dar nada, por supuesto. Cuando nos encontremos con un asunto hay que informar de las cosas básicas, porque a veces puedo dar por hecho de que todos sabéis lo que es la victimización secundaria y que no lo sepáis. Entonces, pues simplemente os lo cuento. Es súper importante que haya formación y yo echo de menos que haya formación. La empatía no se puede enseñar, se puede entrenar. La empatía se tiene o no se tiene, pero puede haber entrenamiento, pero es importantísimo la formación. Y yo creo que sería muy importante que en el centro de estudios jurídicos, porque el fiscal va a ser siempre el que lleve la carga del primer interrogatorio, es el que primero pregunta. Entonces, si hablas con la víctima y le dices, mira, voy a hacerte preguntas, van a ser preguntas incómodas, son absolutamente relevantes, si no, no te las haría. Voy a hacer esto, esto, esto y esto. Si hubiera una intervención previa, yo creo que sería muy importante explicarle lo que te van a hacer. Como cuando te van a hacer una mamografía, cuando te van a hacer una exploración invasiva, que te dicen, mira, pues vamos a hacer esto, esto y esto, entonces ya vas como más reconducido. Quiero poner en valor, por esa última observación que he hecho, la valentía de las personas que denuncian, porque realmente la justicia es lenta y va mal. Barcelona va un poquito mejor, lo tengo que reconocer, cuando estuve aquí trabajando va un poquito más rápida que territorio o ministerio, también hay más medios, pero es lenta y la justicia que es lenta no es justicia, ni para la víctima ni para el agresor, mucho cuidado. El problema de integrar lo psicológico y lo jurídico son lenguajes distintos. Bueno, entonces, yo quiero un poco, como hablábamos esta mañana, pensar fuera del outside of the box thinking, pensar un poquito fuera de la caja. Entonces, tenemos que ser creativos y podemos hacer cosas que estén bien. Entonces, antes de la denuncia en la policía, con la nueva ley de solo sí es sí, de violencia integral, de lucha contra la violencia sexual, lo que sí que han puesto es el abogado a la víctima. Pero muchas veces el abogado, como son las tres de la mañana, interviene telefónicamente. Entonces, cosas que se pueden hacer. Pues, por ejemplo, te puedes ir a tomar un café con la víctima o sentarte un ratito con ella, descongestionar un poco, cuéntame qué ha pasado, cómo estás. De verdad, cómo estás es como la frase mágica. O sea, es cómo estás y entonces hay un rumbo emocional porque te estás preocupando de la persona, ¿no? De qué ha pasado, ¿no? Que todos nos centramos un poco en esto. Aparte que hay ciudades, en las ciudades grandes sí que hay equipos donde hay mujeres en la policía, en los Mossos, pero cuando vas a un pueblo a denunciar a las tres de la mañana, pues habrá lo que haya. Puede haber dos hombres, puede haber dos mujeres, puede haber lo que sea. Entonces, en un entorno masculino, también estos delitos a una mujer le pueden costar más, ¿no? Es esencial el apoyo de las terceras personas que nos encontramos, ¿no? Y cuando atendemos a alguien en estas circunstancias es súper importante la escucha activa, ¿no? Dejar que fluya. Los silencios también son súper importantes, ¿no? Esos vacíos, ¿no? También te dicen muchas cosas. Evitar opiniones personales y yo, pues, en tu lugar hubiera hecho tal, ¿no? Ese tipo de cosas. Cuando se practica la denuncia ante la policía, el papel del abogado, aquí porque se crea con el abogado y las víctimas de violencia sexual crean un report, como con los psicólogos, o sea, crean relación porque el abogado es el que les va llevando por el mundo proceloso e intentando explicar muchas veces lo inexplicable, ¿no? De lo que pasa. Entonces, centrar los hechos y decirle a la víctima cómo tiene que contarlos y qué es lo relevante jurídicamente puede contrarrestar muchísimo una victimización secundaria, ¿no? Los sesgos, pues, no los vamos a evitar completamente porque primero tenemos que ser conscientes de que los tenemos y en muchas ocasiones no somos conscientes de que tenemos esos sesgos porque somos perfectos, ¿no? Yo no soy racista, ¿no? Yo no prejuzgo, ¿no? Yo soy súper woman, no. Yo prejuzgo en ocasiones y me tengo que morder la lengua y morder el pensamiento para no exteriorizar ese tipo de cosas ni tampoco con lenguaje no verbal porque hay veces que te encuentras al juez así o mirando su móvil o hay determinadas cosas que se llaman respeto, ¿no? Por la persona que está ahí. Otra posibilidad también sería, y yo eso lo he hablado con mucha gente, grabar la declaración de la víctima en comisaría aunque fuera en audio. A lo mejor en vídeo no, pero en audio yo creo que sería interesante considerarlo. En el juzgado, bueno, pues, han pasado 24 horas y vuelta otra vez a repetir las cosas otra vez. Y encima ya con el abogado contrario, con el abogado contrario, haciendo su trabajo, ¿no?, en cierta manera. Tiene que hacer su trabajo, tiene el derecho sacrosanto a la defensa y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, en estas cuestiones, pues, es también importante, como os decía, que el fiscal esté involucrado para que haga las preguntas más complicadas, le explique lo que va a hacer y cómo se lo va a hacer a través o generalmente siempre con el abogado de ella presente y ver cómo encauzas el procedimiento de la mejor manera, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eso es súper importante. Los juzgados son terroríficos. Hay juzgados, pues, yo recuerdo Granollers, que sí que tenía una salida. Sonia está haciendo así que sí con la cabeza. En Granollers teníamos una salida en Vido, en violencia sobre la mujer, y, bueno, pues, más o menos estaban bien, ¿no? Lo normal es que la víctima se chupe un pasillo como una campeona, incluso en capitales de provincia. Y en el pasillo haya tres o cuatro víctimas más esperando que las vayan atendiendo como una cadena, sobre todo si es un tema de violencia de género, porque pensad que las agresiones sexuales, en un gran porcentaje sobre mujeres y adultas, se cometen por personas conocidas. En el caso de menores, muchísimo más. O sea, la familia, el grupo de amigos, a los menores no los dejamos tan sueltos, ¿no? Yo aquí me estoy refiriendo más a violencia sobre la mujer adulta. La carga emocional. Esta mañana, bueno, pues, hay una cosa que se llama el juicio clínico, ¿no? Esa percepción que tenemos todos, ese ojo clínico que desarrollamos, está diciendo la verdad. Pues, mire usted, el ojo clínico y el juicio clínico falla más que una escopeta de feria. Entonces, muchas veces pensamos que la verdad huele, ¿no? Que, pues, no, porque tú ves a una mujer que está ahí contándotelo las cosas con tercera persona y lo que puede estar es con un pedazo de trauma de tres pares de narices. Y entonces dices, pues, no parece afectada. Y te dice la jueza, pues, no parece afectada. Y tú le dices, hombre, cada uno lleva las cosas como las lleva. Entonces, lo mismo ella colocarse desde un punto de vista, desde fuera, pues, la está ayudando para asumir ese trauma, ¿no? Entonces, tenemos que intentar eso, tener más conocimientos psicológicos y eso se consigue únicamente con formación en el Centro de Estudios Jurídicos y en el centro aquí en Barcelona para la formación de los jueces, ¿no? El juicio oral. En el juicio oral hay una cosa que se llama las conformidades, ¿vale? En los juzgados de lo penal son como muy frecuentes. En la audiencia provincial estamos hablando de delitos, de agresiones sexuales con más de cinco años, de pena de prisión, con lo cual vamos a irnos al sumario. Entonces, como tal, no existen, pero sí que se hacen de manera encubierta. Entonces, muchas veces, bueno, pues, yo entiendo, hay casos, y esto, claro, la prensa también te da una visión muy sesgada, ¿no? Entonces, en ocasiones no tienes nada más que la declaración de la víctima y la víctima te dice antes de entrar que no va a entrar. Entonces, el fiscal lo que va a hacer va a ser intentar llegar a un acuerdo por todos los medios posibles porque el caso se le cae y se va a una absolución y posiblemente ese señor con gran probabilidad lo ha cometido, ¿no? Y este tipo de cosas yo creo que hay que explicarlas bien, ¿no? Pero intentar llegar a un acuerdo para evitarte que hacer el juicio, pues, el caso de esta chica que os he contado antes, de Caperucita, pues, se produjo antes de entrar a la sala un mercadeo absolutamente insoportable. Primero vino la abogada del acusado, del procesado en este caso, a decir que se conformaban las lesiones. Luego vino a decir que, bueno, que agresión sexual, pero máximo cinco años de prisión. Entonces, y la víctima allí. O sea, era una situación de verdad que parecía un mercadeo y eso no, al final, ni la fiscal dijo que bajo ningún concepto y se celebró el juicio, ¿no? La defensa, un poco lo que os decía, ¿no? Ese rapor que se establece hace una labor de coaching, o tiene que hacer una labor de coaching importante para entrenarla para lo que va a venir, ¿no? Bajar el nivel de expectativas de lo que va a ser el tema de la justicia, porque al final la verdad judicial es la verdad que pasa en ese juicio. O sea, no hay la verdad de verdad, nunca la vamos a poder saber, ¿no? Los magistrados, pues, bueno, cada vez hay más formación, cada vez hay más educación, cada vez se hacen menos preguntas de ese tipo, pero, por ejemplo, en el caso de Caperucita fue de vergüenza ajena. Entonces, el nivel de las preguntas, cómo incidían todo el tiempo en la bipolaridad de la víctima, fue, francamente, desesperante. O sea, para mí lo fue. Y, aparte, era desesperante porque los magistrados no lo estaban viendo. O sea, directamente se notaba que era una ausencia de formación y de falta de escucha activa a los múltiples forenses y psicólogas forenses que declararon en el juicio, que dijeron que bajo ningún concepto había ninguna mentira en la declaración de la víctima, que no había ninguna ideación y que no se podía entrar en eso. Circunstancias ambientales que nos podemos encontrar. La prueba precostituida, bueno, fantástico, fenomenal, pues, en ocasiones te encuentras con víctimas vulnerables y dices, bueno, pues, vamos a precostituir la prueba. La precostituyes, hablas con él o solicitas un informe al forense para que el forense diga que esta persona es vulnerable y aconsejamos que se evite la declaración ante la audiencia provincial. Pues, el Tribunal Supremo ha dicho que, bueno, que a veces sí y que a veces no. Pero imagino que Alexandra va a hablar de esto, con lo cual ya me cae. El biombo, bueno, pues, el biombo a mí me parece un pelín cutre. Ahí está, hay víctimas que lo quieren, otras víctimas que no lo quieren. Lo ideal sería que declararan en otra sala por un sistema de gestal para que no tuvieran que verse con nadie, ¿no? El juicio a puerta cerrada también es importante. En ocasiones lo dicen y en ocasiones, pues, no te lo admiten. Y, bueno, pues, el derecho a la defensa, como es tan sacrosanto, pues, a veces hace que se planteen determinadas preguntas. Que yo creo que aquí los magistrados, pues, deberían cortar el planteamiento de determinadas preguntas, sobre todo, como en el caso de Capirucita, cuando ya hayan sido contestadas sobradamente. Porque cuando ya han declarado los peritos, el volver a preguntar otra vez sobre lo mismo, pues, era como un poco redundante. La sentencia, pues, el tiempo de redacción de la misma, ¿qué os parece? Causa con preso, un mes y la víctima todavía sigue en su casa sin saber qué va a pasar. El resultado, el resultado también va a afectar mucho a la víctima. Si el resultado es absolutorio, la va a hundir en la más pura miseria. Si el resultado es condenatorio, pues, nunca le va a aparecer bastante y, aparte, van a fijar una responsabilidad civil que luego, con casi toda probabilidad, un 99,9% no se va a pagar. Otra cosa buena de la ley de solo sí es sí es que establece la compatibilidad de las ayudas de la ley del 95 con el ingreso mínimo y con las indemnizaciones que pudiera haber. La notificación a las partes. Bueno, pues, a veces se hace pública cuando es un tema abierto a los medios de comunicación, se enteran por la prensa. También eso es fantástico para que la víctima lo lleve bien, o sea, enterarte del resultado de tu juicio por la prensa. La evitación del lenguaje con estereotipos de género. En las sentencias, yo en los últimos años ya he observado que ya no se ponen por escrito tanto las barbaridades, que a lo mejor las pueden pensar, pero ya, como queda por escrito, está estando bastante bien. La notificación de la sentencia a la perjudicada, que es obligatoria por la ley de, por el estatuto de la víctima, que a veces también se pierde un poco en el olvido. Después de la sentencia, pues, faltan recursos asistenciales. Aquí estamos en Barcelona, tenemos una situación de lujo, pero si la chavalita vive en un pueblo de Ciudad Real, pues lo vamos a tener complicado. Si hay recurso, el tema va a seguir estando en el aire y esa persona, pensad en que a perucita lleva dos años y medio sin poder pasar página, sin poder dejar de recordar el evento más traumático de su vida. El establecimiento de responsabilidad civil, pues, bueno, la víctima cuando le llega la sentencia dice, anda, me dan 40.000 euros. Entonces, ahí el abogado le tiene que decir que esos 40.000 euros no los va a ver ni dibujados en una pared. La potenciación de la ayuda psicológica, que a veces, pues, en las comunidades autónomas te dan un número de sesiones. Entonces, te dicen tienes cinco sesiones ampliables a cinco más. Cualquiera de las psicólogas que están aquí que nos digan qué hacemos con cinco sesiones con una víctima con un trauma severo. Propuestas. Humanizar el derecho penal. Yo creo que tenemos que ser más humanos, tenemos que abrirnos más a justicia restaurativa, que tenemos que, sobre todo, dotar más medios a la justicia para que funcione más rápida. Una justicia lenta no es justicia. El criminólogo. Aquí los criminólogos incipientes hay que potenciar la figura porque somos los ideales para hacer este tipo de labores. Tenemos esa mezcla de juristas, de psicólogos, podemos hacer labores de asistencia a víctima, podemos hacer labores de asesoramiento en el juzgado. La visión global de género, porque, como bien ha dicho Olga, la violencia sexual es una manifestación más de la violencia de género. Y, además, tenemos que dar una visión interseccional. A mí cada vez me interesa más el análisis interseccional porque ahí vemos, exploramos las diferentes vulnerabilidades. Mejorar y, sobre todo, formar a las personas que están en justicia sobre los fenómenos psicológicos. Aumentar la pedagogía en el sistema de justicia, explicar cómo van las cosas, cómo van desarrollándose todas. Mejorar los tiempos de resolución. ¿Cómo tenemos que minimizar esa victimización secundaria? Porque lo que no podemos es seguir tratando a las víctimas como alguien absolutamente externo al sistema. Desde todos los ámbitos de asistencia social, de médico forense, de oficina de atención a la víctima. Cada persona es un mundo. Entonces, no hay que minimizar lo que nos ha pasado. Como os decía, aquí la pobre criminología machacada por todos y postirada por todos. Entonces, como a mí me gusta siempre acabar en positivo, pues, bueno, lo mismo lo que tenemos que hacer es pensar desde fuera de la caja. Si vemos todo negro, centrar las cosas por problemas. Si es un problema muy complejo, pues, ir escalón por escalón y tomar distancia. Entonces, y sobre todo implementar y hacer pensar que se puede cambiar las cosas, que un mundo lo podemos cambiar entre todos con nuestro propio comportamiento, desde nuestra pequeña escala y podemos todos coadyuvar a que el mundo sea un poquito mejor. Aplausos Querida Pilar, si me preguntaras a mí cómo estoy, te diría, estoy encantado de que hayas venido. Muchas gracias, yo también te quiero. Estoy encantado de que hayas venido. Todos están encantados. Todos los ponentes a mí lo han hecho muy bien. Y la verdad es que eres una mujer del renacimiento. Claro. Estoy relatiendo conmigo normalmente. Con lo cual, la verdad es que no dejas de sorprenderme y te lo agradezco enormemente. Bueno, ahora vamos a completar la terna con el Ministerio Fiscal, la representante del Ministerio Fiscal, la ilustrísima señora Alexandra García Tabernero. Es fiscal, como he dicho, fiscal adscrita en la Fiscalía Provincial de Barcelona y, además, es profesora asociada de Derecho Penal en la Casa. Y me decía que está encantada de serlo. Entonces, le he dicho no pierdas nunca el vigor y el entusiasmo. Es muy importante. Con lo cual, os va a dar una visión, va a completar la visión que nos ha planteado la profesora Pilar Marco desde el punto de vista del procedimiento y también de su experiencia, porque ella tuvo un caso, acusó en el caso del falso repartidor, del cual nos ha hablado esta mañana, Xavier Aldo García. Entonces, también completará la exposición de esta mañana. Con lo cual, bueno, cerraremos el círculo virtuoso. Muchas gracias también a ti por… Gracias a vosotros, Juan Carlos, por la invitación, a vosotros por la asistencia y, en especial, a los del grupo de tardes de penas y delitos, que, por lo visto, no tuvieron bastante con el examen que les puse el lunes y han venido a por más. A la salida firmaréis un documento conforme habéis venido libre y voluntariamente. No os amenacé el lunes para que estuvierais aquí. Es un placer haberme incorporado a la facultad, en primer lugar, y es un placer estar aquí hoy, en el marco de este seminario, con la presencia de quienes han intervenido y quienes nos han precedido en el día de hoy. Me parece un tema muy necesario. Yo creo que la palabra es necesario porque hay mucho trabajo por hacer, hay un gran desconocimiento. La mala noticia es que nos hemos pisado un poco la presentación entre las tres. La buena es que eso es síntoma de que coincidimos en el diagnóstico. Coincidimos en el diagnóstico de distintos aspectos que cortan. Esto es una materia, lo habéis visto, transversal, a pesar de que la criminología sea el torturado que está en el centro de esa escena medieval que nos proyectaba ahora María Pilar. Somos muchas las disciplinas que intervenimos y yo creo que de ahí nace una obligación de cooperación que también tiene un reflejo legal y, siendo esto lo que me corresponde a mí, voy a centrarme especialmente en esa vertiente legal. La pregunta que orienta la mesa, que vertebra la discusión de esta tarde, es la que hemos ido viendo en las presentaciones previas. ¿Prevenir la revictimización puede hacerse sin lesionar garantías procesales? Esto es muy técnico. ¿Qué significa? ¿Podemos evitar daños a las víctimas llevando a cabo un procedimiento penal para investigar, para enjuiciar, sin pisar derechos del acusado? Porque aquí estaría realmente el equilibrio y las principales objeciones que nos pudieran plantear las defensas o quienes tuvieran que representar intereses en el otro lado. Y la respuesta es sí, sí, rotundamente. Podemos prevenir la revictimización y yo diría más, no solamente es una cuestión que es aconsejable, sino que es una obligación legal. Está fuera de toda discusión, voy a desarrollarlo a lo largo de la presentación. Es una obligación legal, no es una cuestión de buenas prácticas, de mayor o menor empatía, del factor aleatorio, de en función de qué profesional lleve mi caso voy a tener un mejor trato, un peor trato. Es que nos obliga. Nos obliga Europa, nos obliga nuestro Congreso. Estamos sujetos a obligaciones legales y mi objetivo hoy es dar cuatro pinceladas acerca del nacimiento de estas obligaciones y el contenido de las mismas. Podríamos avanzar más, pero voy a dejar la zona de las propuestas para el final y voy a empezar con el abordaje del fenómeno. Hay un reto previo al de evitar la victimización a lo largo del procedimiento penal y ese paso previo se sitúa antes del inicio del procedimiento penal, antes de interponerse la denuncia por parte de una víctima. ¿Y cuál es la mala noticia? Que el 80% no llegan ni siquiera a interponer denuncia, no llegamos a conocerlas, no llegamos a tener jamás conocimiento formal de que han sido víctimas de un delito, sobre todo en el tema de delincuencia sexual, que ha sido una constante a lo largo de la exposición y que vertebra el seminario. Es que la mayoría, ocho de cada diez, ya no nos llegan. Ahí ya hemos perdido, antes de empezar, antes de darle al botón e iniciar la maquinaria del procedimiento penal, ya hemos perdido a ocho de diez. Yo creo que la autocrítica es sana en todos los niveles, pero en este en particular yo creo que cada cual desde su ámbito profesional debería hacer un ejercicio, deberíamos hacer un ejercicio sano de autocrítica, porque si ocho de cada diez ya no dan el primer paso, ya no confían en nosotros, ya no denuncian, a lo mejor es que hay algún factor disuasorio en el diseño del propio sistema. Digo yo por lanzar un triple, a lo mejor es que estamos asustando un poco, disuadiendo, ya lo ha empezado de introducir María Pilar en el diseño del sistema o del comportamiento o de las decisiones, las políticas, las formas de proceder de los gremios que intervenimos. Y yo lanzo la invitación en primera persona, para empezar, de ejercer autocrítica y plantearnos qué elementos están fallando de lo que está bajo nuestra responsabilidad, en qué esferas podemos mejorar para ser un sistema más amable y más acogedor, para que esas ocho de cada diez al menos tengan la confianza inicial de contarnos lo que ha pasado. Ojalá todo empezase y terminase ese día, el día que lo cuentan por primera vez, pero es que ya ni siquiera hemos llegado a ese paso inicial. Ahí está la cifra negra, la denominada cifra negra. Hay criminólogos en la sala, sabéis que es la cantidad, el porcentaje estimado de casos que nunca llegan a denunciarse de un determinado delito. En esta materia, en delitos contra la libertad sexual, solo se denuncia, estima Naciones Unidas, entre un 6 y un 20% de los casos. Nos llegan entre un 6 y un 20% de los casos. La fracción en rojo. El resto, cifra negra. Ocho de cada diez ni siquiera confían para contárnoslo por primera vez. Esta proporción, desde luego, con los delitos de robo no se da. Delitos contra el patrimonio, yo creo que es el ejemplo más visual, más pedagógico para hacer la prueba del algodón y situarnos ante nuestros propios sesgos cuando valoramos la forma de intervenir y abordar la investigación de un delito de robo o la investigación de un delito contra la libertad sexual. Lo decía María Pilar, si me roban la cartera nadie me va a preguntar si estaba distraída, si había bebido, si estaba haciendo otras cosas, si yo había entablado conversación con la persona que me terminó robando la cartera y, por tanto, de alguna forma, invité a que se produjera un delito contra mi voluntad. Es absurdo. De hecho, nos hace hasta gracia. Claro, pero es que lo dramático es que en el ámbito de la violencia sexual son preguntas que oímos todos los días. Absolutamente todos los días. Y ahí hay una falta de concienciación y yo creo que un cierto doble rasero, ¿no?, porque deberíamos tratarlo, yo no digo que con más esmero ni menos esmero que otras tipologías delictivas, pero al menos con unos mismos criterios, ¿no?, porque aquí se nos está viendo mucho el plumero de los prejuicios que todos tenemos, pero que nuestro rigor profesional nos debería obligar a dejar a un lado cuando llevamos la toga puesta o cuando llevamos el uniforme o cuando estamos impartiendo docencia. Ahí los prejuicios tienen que quedar a un lado y tenemos que saber desarrollarnos en condiciones de neutralidad y de imparcialidad. Uno de los asistentes, de hecho, ha sido el analista de conducta criminal que les ha impartido, ha participado en la primera de las mesas, me dio una idea fantástica de la que me he apropiado y he copiado. Reconozco el experimento que él lleva haciendo diez años en la Facultad de Criminología, donde imparte docencia, además de ser policía. Lo he empezado a poner en práctica con vosotros, que sois mis conejillos de indias, la Universidad de Barcelona, y me ha dado un resultado anunciado, pero no por ello menos sorprendente. Los que estáis aquí del grupo de tardes lo sabéis. El día que os pregunté a mano alzada cuántos conocéis a alguien, por no hacerlo en primera persona, razones evidentes de sesgo en la muestra, ¿no?, cuántos conocéis a alguien en primera persona que haya sufrido algún tipo de, llamémoslo, acto sexual no consentido. Ahí entran varias cosas, pero todos nos entendemos, ¿no?, algo que yo no he consentido, de carácter sexual. Eran unos 60, yo creo que 50 manos sí se levantaron. 50, vale, de 60. Manteneos ahí. De estos 50, ¿en cuántos de los casos el agresor era conocido persona del entorno familiar, círculo de confianza? Se mantuvieron levantadas prácticamente las mismas manos. Un 80%. Prácticamente. Última pregunta. ¿Y de estos, en cuántos casos se llegó a interponer denuncia? Estamos con el reto previo, todavía no he entrado en el procedimiento penal, es que ya no llegan al procedimiento penal. Quedaron cuatro manos. Cuatro, cinco, había una que… Cuatro, cinco. Yo ya no me atreví a preguntar a esas cuatro en cuántos casos hubo condena, porque ya salgo deprimida completamente. Era una muestra aleatoria. De hecho, este porcentaje, si lo aplicamos al aula magna en la que nos encontramos, hay una, yo creo, habilitación para 300 plazas. El 20% son 60, haciendo un poco del cálculo. ¿Esto qué significa? Que estadísticamente las seis primeras filas llenas sería el porcentaje de víctimas de un delito sexual en la infancia que existiría en este auditorio. Las seis, que imaginamos ahora mismo, las seis primeras filas llenas de personas que sufrieron un delito sexual en edad temprana. Estos son los porcentajes que manejamos. Y son los porcentajes que manejamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno de amistades, en el trabajo. En clase hice la pregunta de forma totalmente anónima y la gente no dudó. Pero luego salí de clase pensando, ¿qué entorno más privilegiado tengo? Yo no conozco a nadie. Bueno, a lo mejor es que nunca lo ha contado, ¿no? Porque a veces a mayor proximidad, mayor dificultad para contar un suceso de estas características. La pregunta del millón, ¿por qué no denunciamos? En tercera persona es muy fácil. En tercera persona todos tenemos clarísimo, y más los que nos dedicamos a esto, que hay que denunciar. Que hay que animar a denunciar. Que el mensaje de esto es gratis. No debemos lanzarlo jamás a los agresores. Y que tenemos que fomentar los fiscales. Incluso ponemos denuncia cuando las propias víctimas no quieren denunciar. O sea, hasta ese nivel nos implicamos para la persecución. En la comida estábamos comentando que, hombre, haciendo un ejercicio de honestidad, la respuesta a veces se modula cuando nos planteamos esta cuestión en primera persona. Bueno, ya, pero sí. Yo me paso todo el día leccionando, diciéndole a la gente, ánimo, denuncia, sigue adelante. Ya denuncio yo si tú no denuncias. Pero en primera persona, ya lo decimos con la boca más pequeña, no sé, tendría que ver la situación según lo que me ocurriera, según donde estuviera, según el apoyo que encontrase. Esto también, nosotros también somos población. O sea, nosotros también podemos llegar a engrosar la cifra negra de este delito. La respuesta a esta pregunta está relacionada con otra pregunta sobre este fenómeno. Y es la siguiente. ¿Dónde se cometen más delitos sexuales, estadísticamente? ¿En qué lugar se cometen más delitos sexuales? En casa. Yo antes de dedicarme a esto, yo me imaginaba que el callejón oscuro a las tres de la madrugada, volviendo un día sola, de fiesta, era el lugar en el que tenía más números para que me pudiera ocurrir algo, para que me pudiera atacar. Me imaginaba un agresor desconocido, con un pasamontañas, brazos tatuados, sin prejuicios. Pero yo tenía como una imagen súper clara de lo que era un agresor sexual y de dónde yo estaba en riesgo de ser víctima de un ataque de estas características. A ver, en los callejones pasan cosas. No quiero lanzar un mensaje contrario al riesgo que existe. No tantas como en los colegios y los equipos de fútbol, pero pasan cosas. Pero donde más ocurren es en casa. El mayor porcentaje de delitos contra la libertad sexual se cometen en la vivienda y, por tanto, se cometen por parte de personas con las que convivimos o a las que hemos abierto la puerta, a las que hemos brindado una confianza inicial. Y las cifras son demoledoras. Estos son datos, los más recientes que hay publicados, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior. Precisamente en respuesta a esa pregunta, ¿dónde se cometen más delitos sexuales? Si observáis, la franja mayoritaria, la franja en azul, la inferior, corresponde a viviendas y anexos. Ahí es donde tenemos estadísticamente mayor riesgo a día de hoy de sufrir un ataque sexual. Más que en la calle, más que en las vías de comunicación, más que en instalaciones, establecimientos, medios de transporte. No me quedo dormida en el aeropuerto por miedo a que me puedan hacer algo allí. No, no, es que en casa es donde hay que vigilar más. Y esa es la proporción que hay entre los distintos lugares. Yo creo que eso responde a la pregunta de por qué no denunciamos. Hombre, pues porque el agresor a lo mejor es el abuelo, es el tío, es la pareja de mi madre. En mi experiencia, las tres causas, y por eso lo de que nos hemos copiado un poco la presentación, las tres causas principales por las cuales observo que las víctimas que han acudido a Fiscalía no han querido denunciar en un primer momento, se muestran reticentes a seguir con el procedimiento, son estas. Falta de conciencia, sentimiento de culpa y la lealtad, que para mí es la más importante. Cuando hablo de falta de conciencia me estoy refiriendo a lo que ya introducían las compañeras de que a veces cometen un delito contra nosotras y ni siquiera ponemos la etiqueta de que eso es un delito. Fue solo una situación de mal rollo, es una frase que me dijo una víctima de violencia de género en Igualada hace cuatro años, cuando estaba denunciando a su pareja por un empujón, un delito de maltrato en el ámbito familiar. Y ya al final, cuando estábamos cerrando la declaración, a punto de imprimir, le pregunté, ¿ha habido alguna otra situación en la que tú te hayas sentido incómoda? Si utilizamos la palabra delito, agresión, ya mucha gente se disocia, ya no quiere, yo no llevo esa etiqueta, yo no soy víctima. Y me dijo, sí, bueno, una situación de mal rollo, pues un día mi pareja cogió un cuchillo jamonero, me lo puso en el cuello, me obligó a mantener relaciones y yo para no tener mal rollo, como ya habíamos discutido mucho ese mes, pues, pero fue una situación de mal rollo. Ella venía por el empujón, o sea, la denuncia era por el empujón, que sí, que es delito, que sí que hay que denunciar, pero es que estaba contando una violación con uso de arma, intimidación, como un campanario, y no le estaba poniendo el nombre, la etiqueta de delito. Eso para ella había sido un mal rollo con su pareja, por no discutir. Y para mí esa, claro, cuando yo pienso haber diagnóstico causas de por qué no denunciamos, me viene la del cuchillo jamonero a la cabeza. Es que ya de entrada, si yo no percibo eso como delito, ¿qué voy a denunciar? Absolutamente nada. La segunda, la vergüenza, el sentimiento de culpa. Es que el chico iba vestido de repartidor y yo creía que venía a entregar un pedido y le abrí la puerta. Pero yo le abrí la puerta, ¿no? Y claro, me agredió en el portal, pero es que yo le abrí la puerta. Si yo no le hubiese abierto la puerta, la agresión no habría tenido lugar. Por tanto, a lo mejor yo tengo un poquito de culpa, ¿no?, de la situación. De la persona que me dijo esto, lo que más me dolió fue que, cuando le pregunté cuál fue tu primer pensamiento después de todo, me dijo, lo primero que hice fue fijarme en cómo iba vestida. Y iba en chándal. O sea, había salido a la calle en chándal. Esa no es una indumentaria que invite a una agresión sexual. O sea, hay algo que estamos haciendo, algo francamente mal, cuando una víctima tiene ese primer pensamiento después de ser agredida. ¿Cómo voy vestida? ¿Yo he podido invitar esto o no? Ese fue el primer pensamiento. Segunda causa. Tercera y más importante, la más recurrente, la lealtad. Si lo cuento, mis padres se separan. Si lo cuento, rompo la familia. Si lo cuento, se le acaba el contrato laboral a mi profesor. Las collas. Es que si lo explico, la meitat de la colla es posa de part meva, l'altra meitat de la colla es posa de part de l'altra i trenco la colla i perdo la meitat dels amics. La lealtad. Si la mayoría son conocidos, les debemos algo a veces. Y eso juega en detrimento de la denuncia. No sé si conocéis esta guía. Se presentó hace poco, a principios de mes, en el Centro de Estudios Jurídicos del Departamento de Justicia. Han colaborado compañeros, lo ha coordinado una psicóloga, han participado distintos operadores del mundo del sistema de justicia. Es una guía dirigida a Judicatura y a Fiscalía principalmente, pero yo la recomiendo muchísimo porque, al margen de las recomendaciones que nos hace a los que operamos cuando no hay equipos psicosociales para abordar estos interrogatorios, es un análisis muy interesante del fenómeno. Aplicado en este caso, enfocado a niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, el fenómeno de la violencia sexual, cómo afecta al testimonio. Va dirigido a jueces y fiscales porque en muchos destinos, en muchos partidos judiciales, no contamos con equipos de psicólogos para poder explorar a menores que han sido víctimas de un delito de estas características. Yo hace cuatro años, primer destino, igualada, recuerdo una exploración a una menor de diez años. Estaba siendo violada por su padrastro. Tuvimos que hacer la exploración en la guardia sin contar con psicólogos. Ni la jueza ni yo teníamos ningún tipo de formación, absolutamente ningún tipo de formación, para llevar a cabo esas preguntas. Y nos miramos y recuerdo la sensación de por dónde empezamos. O sea, eso no puede ocurrir. Yo creo que documentos, publicaciones como esta guía tendrían que formar parte de la formación inicial de todo jurista. El experto siempre va a ser el experto. No siempre tenemos acceso, pero en todo caso hay unos conocimientos mínimos que yo creo que nos ahorran una revictimización y, en definitiva, un daño innecesario a las víctimas. En esta presentación, por cierto, ya han hecho referencia, se habló de Barnahus. Ya se ha iniciado un proyecto piloto en Tarragona, pero nos dijeron que a finales de año, principios del 24, posiblemente en Barcelona ya podríamos contar con Barnahus. Barnahus en islandés significa casa de niños. La idea es crear un entorno cómodo y amigable para que la víctima pueda declarar una sola vez, de forma ideal, con participación y presencia de todos los que tenemos que escucharla a lo largo del procedimiento. La filosofía Barnahus está pensada para niños, pero yo creo que en este caso nos sirve para hacer propuestas, como voy a decir más adelante. Un dato que da esta guía, por cierto, es el siguiente, y a eso me refería con las seis primeras filas del auditorio. Entre un 10 y un 20% de la población ha sufrido ataque sexual siendo menor de edad y en esos casos, entre el 75 y el 80%, el agresor era de confianza, estaba en casa. A raíz de esto, claro, todos tenemos mantras de la infancia. Yo recuerdo siempre lo de no aceptes caramelos de desconocidos, no hables con desconocidos, no sonrías. Claro, correcto, hay desconocidos muy malos con caramelos, pero, claro, yo creo que a la vista de los datos tendríamos que añadir una coletilla y decir a los niños que todavía menos con conocidos. O sea, no habléis con desconocidos, pero todavía menos con conocidos. Ahí tenéis el mayor porcentaje de potenciales agresores para vosotros. Ahora sí, el reto central. Reducir la victimización una vez dentro del procedimiento penal. Aquí ya tenemos a ese 20% de víctimas que interpone denuncia. Recuerdo que hemos perdido ya al 80% por el camino. Podemos protegerlas, podemos evitarles daños sin pisar absolutamente ninguna de las garantías del acusado. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, un mínimo daño, francamente, es inevitable. Nosotros no estábamos allí cuando ocurrieron los hechos y, como decía María Pilar, la verdad no es la verdad material. La verdad es la verdad que se puede demostrar en un juicio, la verdad judicial. Para llegar a la verdad judicial tenemos que llevar a cabo una mínima invasión del espacio de la persona, la imprescindible para sacar la información con el menor daño posible. Pero partimos de la expectativa razonable que la victimización secundaria no vamos a acabar con ella. O sea, el objetivo aquí no es terminar con la victimización secundaria. El objetivo realista es reducirla al máximo, hacerles el menor daño posible durante las exploraciones y a lo largo del procedimiento. Yo creo que, María Pilar, sentándote al lado de una víctima y siendo humana con ella, ahí no te faltó profesionalidad. Yo creo que la profesionalidad no está reñida con la cercanía. De hecho, un poco al contrario, bajo mi punto de vista. Se puede ser profesional, se debe ser profesional, pero eso no está reñido con dispensar un trato humano y más ante este tipo de delitos. ¿De cuántas personas estamos hablando? Para compararlo con datos de la última memoria del Ministerio Fiscal, causas que hemos iniciado en el año 2002 y ha cerrado, comparando el delito o la violencia sexual como fenómeno con otras tipologías delictivas que todos conocéis, con las que estáis familiarizados, tráfico de drogas en verde, violencia de género en azul. Esta es la proporción. Los delitos sexuales llegan casi a los 3.000 en cuanto a casos iniciados en la Fiscalía. Esto incluye los antiguos abusos, pero también las agresiones. De hecho, se desglosa en un 30-60%, más o menos. Estamos hablando de casi 1.000 agresiones de las antiguas, violentas o intimidatorias. Dentro de ese porcentaje, drogas, 920, violencia de género, 725. Yo aquí quiero hacer un apunte personal. En el caso de drogas y en el caso de violencia de género, hay especialidades en la Fiscalía. Hay profesionales que se dedican en exclusividad a prestar un servicio en este ámbito y reciben formación específica para desarrollarlo en las mejores condiciones posibles. Yo creo que ya no por cuestión de gusto personal, pero a la vista de los datos no sería una mala idea crear una especialidad para que los fiscales que tuvieran que lidiar con este tipo de procedimientos se hubieran empapado necesariamente de las nociones mínimas, básicas, para entender los conceptos que estamos dando aquí, victimización secundaria, todas las metáforas que hemos utilizado, y estar familiarizados con los datos y con los procesos que atraviesa una víctima. Yo lo lanzo ahí como consideración puramente personal de lo que creo que sería una mejora del servicio público que prestamos y en lo que me corresponde como la parte que represento en esta mesa. ¿Qué nos preguntan estas víctimas? Y esto lo enlazo con la protección que les podemos dispensar y que podemos mejorar. Estas son las dos preguntas principales que nos formulan. Las dos preocupaciones principales. ¿Lo voy a tener que ver? ¿Me va a ver en algún momento? ¿Es necesario que lo vuelva a contar otra vez? A ver, para las dos primeras lo hemos arreglado bastante, está bastante solucionado. La última pregunta, yo creo que aquí queda mucho por hacer. Actualmente una víctima de agresión sexual lo cuenta una media de cinco o seis veces, yendo bien, contando que todo sale bien ante la policía, lo cuenta una o dos veces en función de la estructuración del servicio, si hay un grupo de atención a la víctima operativa en ese momento o no, va a contarlo una o dos veces ante la policía. En el hospital va a ser entrevistada por dos profesionales, una es la entrevista del ginecólogo y otra es la entrevista del médico forense de guardia. Y en justicia va a declarar en fase de instrucción y muy probablemente otra vez el día del juicio. Habitualmente dos años más tarde, manejando tempos razonables en nuestro sector, cuando la propia víctima se lamenta y dice «Hombre, pues ya llevo dos años haciendo terapia, estoy intentando enterrar esto, ¿tengo que contarlo? ¿Ya llevaba seis por séptima vez? Sí, y ahora es la vez más importante y te van a someter a las mayores presiones y van a buscar contradicciones y tienes que estar más fuerte que nunca». Por supuesto, espero que te fijaras la hora concreta, las condiciones de luminosidad y el color de los calcetines del agresor, porque probablemente te lo vayan incluso a preguntar en determinados casos. Y ahora sí, voy a la parte más jurídica, de dónde nacen estas obligaciones legales. Como digo, no es una cuestión de buenas prácticas proteger más a las víctimas y evitarles daños, es que nos obliga a Europa. Empezamos por el Consejo de Europa, Convenio de Estambul, estáis ya familiarizados, año 2011. Se habla de una necesidad de mayor formación en los profesionales que intervenimos, de una necesidad de que colaboremos más entre nosotros, distintos sectores, y de ahí el acierto de este seminario de juntarnos a profesionales de distintos ámbitos, de procesos sin demoras, injustificadas. Yo creo que en este sentido tiene cierto sentido la propuesta de dar una cierta tramitación preferente a las causas de violencia sexual, no al nivel quizás de las causas con preso, que siempre hay una privación de libertad en marcha, siempre tendrán la mayor prioridad, pero yo creo que hay un escalafón ahí intermedio en el que podemos otorgar un poco de preferencia a este tipo de causas, porque un único hecho no puede tardar tres años en enjuiciarse. Un único hecho con un único autor y una única víctima no me creo que revista la complejidad para estar tres años entre unas cuestiones y otras en el sistema de justicia. Evitar el contacto víctima y autor. Esta va a ser una constante en todas las fuentes legales de obligación. Y, por último, el uso de tecnologías al declarar. En España esto ya tiene una traducción y me referiré a ello con el estatuto de la víctima. En cuanto a formación, Olga nos hablaba, desde el punto de vista de la psicología, la doctora Puig, hay un proceso de revictimización, no es infrecuente encontrar a una víctima que ha sufrido un primer ataque y que en otro momento de su vida sufre otro ataque y eso genera una serie de fenómenos. Claro, desconocer este hecho nos lleva a ver en los juzgados preguntas en el siguiente tono. Bueno, pero usted ya denunció una violación hace tres años, ¿no? Qué casualidad, usted por aquí otra vez, ¿no? Casi. ¿Eso qué denota? Eso denota un desconocimiento. Ya no diréis ni siquiera, no me atrevo, pero claro, ya la connotación de esa pregunta ya revela que quizás estamos desconociendo, no sé hasta qué punto, adrede el fenómeno de revictimización que se da en estos casos. Y por eso Estambul insiste en la necesidad de formación. Ya se hizo un primer informe de evaluación, de aplicación de este convenio. Se aprueba en 2011, España lo firma, se hace un informe país a país evaluando cómo estamos aplicando sus previsiones. ¿Y qué nos han dicho? Lo estáis haciendo bien, pero os estáis centrando demasiado en la violencia que ocurre dentro de la pareja. Y esto lo estáis haciendo en detrimento de otras formas de violencia, violencia sexual ampliamente, mutilación genital femenina y distintas alusiones a tipos de violencia a los que en ese momento no estábamos prestando la misma atención que a la violencia que se produce en la pareja. Al año siguiente, Europa, la Unión Europea esta vez, promulga una directiva de protección de las víctimas que pivota sobre la idea de, fundamentalmente, evitar el contacto entre la víctima y el agresor y habla textualmente de asegurar que todas las sedes de justicia, las nuevas dependencias de tribunales, cuenten con salas separadas de espera para las víctimas. Esta es una obligación concreta a la luz del principio al que nos hemos venido refiriendo desde el convenio de Estambul. La Directiva Europea alude a medidas concretas para adoptar durante la investigación, tomar declaración sin dilaciones, posibilidad de que las víctimas declaren desde un primer momento, esto ya aplica al momento de la denuncia, acompañadas, reducir el número de reconocimientos médicos y, sobre todo, reducir el número de declaraciones. ¿Qué hemos hecho en España en el año 2015? Dice aprobar la ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Es un gran logro. Por primera vez se sistematizan los derechos de una víctima, su protección. Hasta ese momento estaban, si no reconocidos, desperdigados, cuando menos en la ley. Los del acusado, sin embargo, siempre han estado en el 520. Todos los derechos del acusado, las garantías que lo protegen, sistematizadas. Los de la víctima, hasta este momento, no había ningún tipo de orden en su reconocimiento legal. Y, por ello, es una buena noticia que se aprobase en el año 2015. Han pasado ocho años, todavía sigue siendo noticia la aplicación de sus previsiones. Hay que leérselo. Está bien aprobarlo, pero hay que leérselo, porque, como dicen las compañeras, es un instrumento muy completo y que denota mucha sensibilización. Cuando habla de evitar la victimización secundaria, aquí ya estamos hablando de que hay un legislador sensibilizado. Ya no únicamente… No todo termina y empieza en el derecho, no todo termina y empieza en la ley. Es que estamos haciéndonos eco de fenómenos que rebasan los confines de nuestra disciplina. El Estatuto recoge medidas concretas durante la investigación, profesionales con formación, declaración de independencias especializadas y medidas durante la fase del juicio. Concretamente, las medidas relativas a utilizar tecnologías para evitar la confrontación, no formular preguntas que no son relevantes para el hecho que estamos investigando, incluso celebrar completamente a puerta cerrada la parte de la declaración de la víctima en este tipo de juicios y una remisión a la Ley Orgánica 1994, que es la Ley de Protección de Testigos y Peritos, una ley del año 94 que resulta plenamente aplicable en estas circunstancias. Hace dos años se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nuestra LeCrim, para obligarnos a preconstituir prueba en los casos de víctimas menores de 14 años o discapacitadas necesitadas de especial protección. ¿Preconstituir qué es? Grabar sus declaraciones en la fase de investigación, en el juzgado, estando todos los que tenemos que intervenir presentes. ¿Para qué? Para evitarle, dentro de dos años de media, tener que ir al juicio a contar exactamente lo mismo ante las mismas personas o ante los mismos roles. Eso es una obligación legal desde el año 2021. Hasta ese momento veíamos desfilar a menores de 14 años a la sede de la Audiencia Provincial a declarar sobre una violación sobre la que ya habían declarado seis o siete veces. Esto, por ley, está prohibido desde el año 2021. No es una opción de las salas de justicia. El legislador prohíbe hacerle esto a un menor de 14 años o a un discapacitado. ¿Cuál es la última cuestión que pongo de relieve antes de abrir el turno para intervenciones, que será mucho más interesante que lo que pueda estar ahora contando? He dicho, me voy a dejar la propuesta para el final. Hasta aquí lo que prevé la ley, hasta aquí lo que dice Europa y a lo que nos obliga. La Fiscalía, como institución, ¿qué pretendemos? Hemos tomado partido en este ámbito y lo que pretendemos es incluso dar un paso más allá en materia de preconstitución de prueba. Nos hacemos eco de las particularidades del fenómeno de la violencia sexual, de cómo afecta a las víctimas y de todo lo que les conlleva tener que volver a declarar al cabo de dos o tres años sobre unos mismos hechos. Creemos que en la línea de la reforma operada en el año 2021, en la ley de enjuiciamiento criminal, debería ampliarse la reforma y abarcar todos los delitos graves contra la libertad sexual, incluir a todas las víctimas de una agresión sexual con independencia de su edad y de si padecen una discapacidad o no, para evitarles tener que ir al juicio. Yo siempre ilustro con ejemplos que me sitúan en un pantano, pero ya para terminar… Claro, hasta ahora nadie duda que cuando a un turista francés le roban a golpes el Rolex en la Rambla de Barcelona y tiene que volver a su país porque tiene un billete de avión para el día siguiente. Los que estamos de guardia ese día corremos absolutamente para reconstituir esa prueba, asegurarnos que el señor no tenga que volver a España a declarar en el juicio y que el señor que lleva 80.000 euros en la muñeca no tenga que pagarse un billete de avión París-Barcelona dentro de dos años para declarar sobre cómo le empujaron en la Rambla y le arrebataron su reloj. A mí me parece estupendo, yo creo que es un síntoma de eficiencia en la Administración de Justicia, no obligarlo a volver, pero mi última reflexión es la siguiente. Si tenemos la sensibilidad para con el turista francés que lleva un Rolex y que se lo arrebatan, hombre, conociendo como ya estamos conociendo el fenómeno de las agresiones sexuales y la afectación psicológica que implican, yo creo que podemos y debemos tener esa sensibilidad con este tipo de víctimas. Yo creo que no nos debilita como sistema, no nos hace pisar ninguna garantía del acusado. En el caso de los Rolex todavía estoy por oír a una defensa quejarse de los derechos de su defendido. No ha ocurrido y yo tengo la esperanza de que en este caso algún día sea noticia la ampliación de la obligación de preconstituir y que tengamos, cuando menos, la misma sensibilidad que con los delitos patrimoniales cometidos contra turistas. Gracias. Antes de iniciar el turno de debate, quisiera hacer simplemente cinco apuntes muy rápidos. El primero es que, Alejandra, todo un descubrimiento para mí. Tus alumnos tienen mucha suerte de tenerte como docente. Un pronóstico deseo. Espero que tengas una brillante carrera en la fiscalía. Necesitamos más fiscales como tú. Y después de escuchar a todos los ponentes, tengo la sensación de que igual no hay esperanza, pero yo me niego a ello. Podemos y debemos revertir la situación. Y yo creo que lo que vamos a hacer es que, como estamos grabando la sesión, se la vamos a mandar a los que nos gobiernan y así iniciamos el cambio. Yo creo que es importante que los que gobiernan centren los esfuerzos y los recursos en lo verdaderamente importante. Y la violencia sexual contra la mujer lo es. Sin más, abrimos un turno de preguntas. Y pediría, sobre todo, que fueran intervenciones cortas, directas, para garantizar el máximo número de intervenciones y que podamos hablar todos y todas. Ahora es importante que la gente levante la mano, por lo que está. Buenas tardes. Me han encantado las ponencias y quería reflejarlo aquí. Y luego, dos preguntas. Una al hilo de lo que ha manifestado Alexandra en este último detalle. Cuando la víctima de agresión sexual es extranjera, supongo que se hace la preconstituida, igual que con lo del Rolex, ¿no? ¿Se hace exactamente igual? Sí, pero por razón de que es extranjera, no porque sea víctima de una agresión sexual, porque tiene un billete de avión para el día siguiente. Le hacemos la misma preconstituida si le roban el Rolex o si la violan. Pero única y exclusivamente porque es extranjera. Si es una chica de nuestro país y es violada, hasta dentro de dos años. Pues nos ha quedado claro todos, ¿no? Pienso. Sí, pero yo quiero hacer una aclaración también. La jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que sí, sí, hacemos la prueba de preconstituida, fenomenal. Pero si la audiencia entiende que hay que llamarla, declararla, llama y tiene que venir. Si es mayor de 14, la audiencia todavía tiene el poder de obligarla, aunque nosotros hayamos hecho la preconstituida para evitar esto, todavía retiene ese poder. Y por eso la Fiscalía está proponiendo que, por ley, se obligue a hacer la preconstituida y se prohíba a las audiencias obligarlas, aunque sean mayores de 14 años, a volver. Entonces, en un momento dado, si una persona, alguna víctima extranjera, no se localiza por lo que sea, ¿qué sucede con el juicio? ¿Se queda el agresor? La intentarán poner, intentarán notificarla y se quedará ahí varado hasta que prescriba o… Dice que no hay… Si se ha tramitado ya todo el procedimiento. Es que aquí ya tenemos que meter mucho procesal. Por eso, por eso, y bueno, esta segunda prescripción la hago extensiva a eso, que es importantísimo la prueba de preconstituida. Si la agresión sexual, por ejemplo, hay testigos, se podría seguir adelante sin ese testigo, pero lo normal es que una agresión sexual sea la palabra de uno como la del otro, con lo cual, la testigo perjudicada es absolutamente clave en el procedimiento. Sin su declaración no hay nada. Procesalmente, lo que ocurre en ese caso, no tenemos a la víctima al día del juicio. Esa es la cuestión. Eso es motivo de suspensión, que lo tiene que pedir el fiscal, la acusación, que se acuerde la suspensión de ese juicio porque es un testigo de cargo de declaración muy necesaria para seguir con el juicio. Esa sería la medida más inmediata para… Vamos a suspender de entrada, porque es que si no es una absolución. Pero si ya se suspende una vez, no se localiza, va pasando el tiempo, riesgo de prescripción… O sea, ahí voy a hacer un inciso con la prescripción. La prescripción, eso de que ya no se pueden perseguir los delitos o castigar cuando pasa un determinado tiempo desde que se cometen, es una cuestión puramente de política legislativa. Ahí cada país, el Gobierno, cada política criminal toma una decisión. En este país prescriben todos los delitos, casi todos. Los genocidios no, pero casi todos los delitos prescriben, incluidos los delitos contra la libertad sexual. A diferencia de Inglaterra, en el Reino Unido no prescriben los delitos, contra la libertad sexual. Esto significa que una víctima de delito sexual en Inglaterra puede denunciar siempre, a lo largo de toda su vida. Otra cosa es que la Fiscalía inglesa, por una cuestión de probabilidad de éxito en el juicio, decida no perseguir casos cuando ha pasado mucho tiempo, pero con la ley inglesa en la mano se puede perseguir siempre. En España, antes de 2001, antes del 99, podíamos… los plazos de prescripción, es decir, el inicio del cómputo de ese plazo, a partir del cual, si pasan unos años, ya no podemos perseguir, claro, era un delito más. Ocurría en el momento del hecho. Se comete el hecho, a partir de aquí empieza a contar el plazo de la prescripción. En el 99 se aprueba una primera reforma para hacer que ese plazo no empiece a contar, como en el caso de los otros delitos, cuando se comete, sino que empiece a contar cuando la víctima, si es menor cuando ocurre el hecho, ¿se entiende?, cumple 18 años, a partir de ese momento, si fallece antes, desde antes, pero cuando cumple 18. Y ahora, la última reforma en esta materia, lo que ha hecho ha sido adelantar todavía más ese inicio de cómputo. Y, a día de hoy, el delito sexual no empieza cometido sobre víctima menor, no empieza a iniciar el cómputo de la prescripción hasta que la víctima cumple 35 años. Tengo un caso en el que, por dos días, la causa sigue viva. Si no se hubiesen hecho estas reformas, no podríamos investigarlo. Y eso es porque nuestro legislador, yo creo que, siendo optimista en este caso, cada vez va tomando más conciencia de que no podemos tratar igual un robo que una violación. Que la víctima tarda, a veces, 20 años en tomar conciencia, primero, de que han cometido un delito contra ella y, segundo, en adquirir la valentía para denunciar. Y, por eso, estamos acercándonos al modelo inglés en el tema de la prescripción, que es algo que quería comentar y, a raíz de la intervención que ha hecho María Pilar, pues, me ha parecido… Sí, de hecho, sí, muy irrelevante. De hecho, muchas víctimas de agresiones sexuales en la infancia reclaman la imprescriptibilidad de esos delitos. Ahora bien, hay que matizarlo todo en derecho. Es que es cuestión de prueba. Entonces, si han pasado 30 años de unos hechos, va a ser súper difícil acreditarlos. Entonces, por eso centraba yo también en el nivel de expectativas que tienen muchas veces las víctimas con medidas legislativas, porque hacer las leyes está fenomenal, pero es que hay que implementarlas. Entonces, yo para eso es que soy muy pragmática. Entonces, ¿hacer imprescriptible un delito merece la pena? Pues habría que hacer una valoración político-criminal y ahí el fiscal posiblemente vaya a tener que ser el malo que archive el procedimiento, nada más iniciarse, porque no hay ninguna prueba. Entonces, hay que valorar siempre, siempre. Eso es muy duro, decirle a una víctima, te creo, pero no podemos seguir adelante porque falta prueba. Eso es muy duro como profesional, ¿no? Bueno, lo que comentaba la compañera de la corroboración, claro, son delitos, las agresiones sexuales rara vez se cometen con testigos, pocas veces hay cámaras delante, no suele haber más prueba que la palabra de uno contra la palabra del otro. ¿Qué pide el Tribunal Supremo? Hombre, pues que la palabra de la denunciante tenga algún tipo de corroboración periférica, confirmación por cosas externas. ¿Qué podría ser esto? Y aquí la madre del cordero con los psicólogos. Un informe de afectación psíquica. Si tengo una declaración de una víctima y hay un informe psicológico que objetiva una afectación, que dice, esta persona, por ejemplo, presenta estrés postraumático, sintomatología de estrés postraumático, a mí como fiscal eso ya me sirve de corroboración para tirar adelante y para ir a juicio y acusar, porque ya no es la palabra de ella, es la palabra de ella corroborada por un dictamen pericial. Pero sin eso no se puede seguir adelante, no hay prueba. A ver, y hay también rayitos de esperanza, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de persistencia en la incriminación, corroboración periférica y ausencia de ánimo espurio por parte de la víctima. Son esas tres patas del banco que establece la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, antes, en cuanto… Por eso os decía que la primera declaración es muy importante. Entonces, sí que es cierto que los juzgados y tribunales se han ido sensibilizando más con el tema y ya no van tanto a reglamento. Entonces, si en la primera declaración… Pues depende… Es que, además, esto es una pena decirlo así, pero es que depende dónde te toca, con quién te toca y cómo te toca. Entonces, por ejemplo, si denuncias en zona rural, con Guardia Civil, fuera de Cataluña, fuera de un lugar donde hay policía autonómica, las declaraciones en Guardia Civil son prácticamente preguntas totalmente acotadas de contestación sí o no. Y ellos funcionan así. Entonces, pues bueno, tienes mucha información, pero la tienes absolutamente sesgada. Yo, particularmente, prefiero policía nacional porque hacen preguntas más abiertas donde la víctima puede desarrollar y puede contar más cosas. Tenemos que pensar que en el juzgado ahora ya no se toma la declaración, por lo menos en mi territorio, ya no se toma la declaración manualmente. Entonces, se graba, luego se ve, se toma nota, se deja al compañero el contenido de la declaración. Y entonces, ahí sí que tienes una riqueza, sí que ves cómo se ha hecho la pregunta, sí que ves cómo ha contestado. Pero en comisaría reflejan lo que reflejan, no se sabe exactamente lo que ha contado. Y bueno, pues a veces dices problemas que puede haber de idioma, porque sea una persona extranjera, que no encuentras traductor, qué viene de traductor, un familiar, un conocido. Es que en un mundo ideal, pues todo va fantástico, pero es que el mundo guista mucho de ese ideal. Entonces, es cuestión de apañarte con lo que tienes. Y muchas veces se trata de eso, supervivencia en el ámbito del juzgado, supervivencia en el ámbito clínico, supervivencia… Entonces, de tratar de sacar partido lo máximo con los elementos que tenemos. Y yo creo que eso es una cuestión de honestidad también y de asumir ese tipo de cuestiones, esos déficits que tiene el sistema y mirar hacia adelante con esperanza. Claro que sí, ¿no? Hay cosas que se están cambiando. Entonces, el Tribunal Supremo, las audiencias ya no están dando tantísima importancia a que la primera declaración coincida con las siguientes. Porque, de hecho, de cara a ver lo similitud del testimonio, el dar la misma versión siempre tal, sabéis que no suele ser así, que el testimonio de la víctima cambia con el tiempo. Y depende en qué ambiente está, si está más relajada va a dar más detalles, se va a sentir más tranquila, a que si son las tres de la mañana hay un cambio de guardia, venga, date prisa, va a una comisaría y está cerrada porque no tiene personal. Es que la vida real es durilla. Y una segunda pregunta y acabo. No sé si te hemos contestado. A nivel, por ejemplo, de un caso mediático, la prensa hasta qué punto no produce una revictimización también. No hemos hablado de la prensa en las ponencias, bueno, al menos las de la tarde. Yo lo he comentado de pasada. Entonces, era una cuestión que yo también quería plantear aquí. ¿Hasta qué punto muchas veces la prensa no convierte? El caso de la manada, te contesto. Por ejemplo, sí, sí, me la he quitado de la mente. A esa chica la han descartado. La chica, por ejemplo, la última de Igualada, la famosa, la violada, bueno, de Igualada, pobre, que casi la matan. No sé hasta qué punto la prensa no se da cuenta del posible daño que puede hacerle, sobre todo a la víctima. Pues mira el caso del niño de Córdoba, de hace dos días. Es que estamos viviendo en una sociedad de mucho postureo y, bueno, lo importante es el clickbait, ¿no? El hacer click en la noticia para mis anunciantes y… Pero hasta ese punto el legislador no podía hacer alguna cosa al respecto, pienso. Hay códigos de buenas prácticas de la prensa, entonces yo creo que es más una cuestión de que hay que educar. Yo, de verdad, o sea, en violencia de género, violencia sexual, todo tipo de cuestiones, yo creo que la base está en la educación. La prensa tiene muchísimo poder. Yo no me atrevería, no sé si decir en esta sede que casi más que algunos poderes del Estado, pero tiene muchísimo poder. Es un arma de doble filo. Yo intento… Es complicado fiscalizarla, no se ha desarrollado el secreto profesional, es cuestión de buenas prácticas, de ontológica. Pero yo también pienso, hombre, un buen ejercicio de periodismo puede trasladar a la opinión pública que cuando se comete un delito hay una consecuencia, que cuando una víctima es valiente y denuncia, el Estado la protege. Yo creo que ahí la prensa también puede jugar un muy buen papel. No podemos desecharla, yo creo, en su conjunto. Al contrario, como en todos los sectores hay buenos y malos profesionales, y yo creo que la prensa tiene ahí un terreno que hay que potenciar muchísimo, porque la prensa es un altavoz. Si la prensa traslada a la sociedad que cuando se comete un delito de estas características vamos a por todas para proteger a la víctima y para castigar al culpable, yo creo que hasta me atrevería a decir que ese porcentaje del 80% de cifra negra se acaba reduciendo. De hecho, yo creo que con el tema de la manada, a partir del tema de la manada ha habido un incremento de denuncias que mucha gente dice, los titulares son, se han incrementado los delitos sexuales. Entonces, yo generalmente hago así en Twitter y digo, vamos a ver, no sabemos que se hayan incrementado los delitos. Posiblemente lo que ha sucedido es que se ha reducido la cifra negra porque se ha potenciado, después de lo que pasó con la manada, cómo se han empoderado las mujeres, cómo han dicho hasta allá, hasta aquí, vamos a denunciar. Y ya os digo que para mí son mujeres muy valientes y hombres muy valientes los que denuncian. Y yo creo que ahí hay un moral panics, no sé si habéis estudiado el moral panics en la Facu, hay un moral panics en cierta manera bueno, que está creando, que está cambiando conciencias. Entonces, ese altavoz puede ser bien utilizado o mal utilizado y tiene, como todo en esta vida, tiene un doble arrasero. Sí, iba a decir, bueno, no, María Pilar, nuestros datos no indican eso. No. No, de hecho es una de las tendencias, mirando un poco el número de… la intención de denuncia, que es lo que nosotros tenemos. Si la persona dice que ya ha denunciado porque viene de comisaría o quiere denunciar, mientras está en el hospital, en este primer momento después de la agresión, recibir una atención sanitaria, y las cifras vimos, comparando longitudinalmente, que a partir del caso de la manada, el porcentaje de víctimas que decía que quería denunciar fue reduciendo progresivamente. Sí, bueno, ligando un poco con lo que hablábamos de la visualización en la prensa, ¿no?, y la revictimización, ya no solo en el nivel judicial, sino a nivel mediático, etc. Bueno, yo creo que se podría comprender fácilmente que dices, ostras, cuidado, porque fíjate, esta chica, ¿no?, lo que está revictimizada por todos lados, ¿no? O sea, que fíjate que no es nuestro caso en concreto, pero claro, es una muestra muy concreta, ¿eh?, no sé, en datos generales, ¿eh?, quizás los datos generales son otros, ¿eh? Yo, sumándome a las peticiones, ya que podemos hacer peticiones, yo pediría que el legislador fuera preciso cuando realiza las reformas, y también le pediría al legislador que evaluara el impacto de las reformas, y le diría al legislador que incluyera una memoria económica cada vez que reforma, y ya por pedir, ya como vas a mandar el link a los gobernantes, pues ya pediría esas tres cosas, y si hiciéramos eso, yo creo que tendríamos mucho ganado. La profesora Lobelle quiere compartir. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con Olga, justo en lo que acaba de comentar, mientras se hablaba sobre este tema, me acordaba de un caso que yo llevaba durante el proceso de la manada, que me dijo literalmente, si ella que tiene un vídeo no la creen, yo que no lo tengo, ¿cómo van a creer que mi jefe ha agredido de mí sexualmente dos veces? Con un periodo de enfriamiento, ¿no?, que habíamos hablado hoy, de dos meses, ¿no? Entonces, vamos, me gusta que hayan datos sobre estos para poder ponerle, pues, bueno, dato empírico, ¿no?, a lo que estamos viendo a nivel clínico. Clínico. Tenía dos preguntas, a ver si no me las olvido. Vale. Eso, totalmente desconocimiento, cuando se preconstituye una prueba, porque se graba a un menor que hace una declaración, yo ahora lo estaba pensando desde cómo funciona la memoria traumática, ¿no?, y cómo esos recuerdos pueden ir viniendo. Si un menor, cuando llega a la fase de juicio oral, por el proceso que ha seguido en su proceso de recuperación, deseara ampliar esa primera declaración, ¿podría o, como ya está preconstituida la prueba, ya no se puede modificar? Yo entiendo que el espíritu de la ley es evitar una nueva declaración cuando solo va a producir daño a la persona y es innecesaria. Mi interpretación me lleva a responderte que, en ese caso, yo lo propondría como prueba por petición expresa y indicaría que hay una voluntad explícita de aportar datos que han surgido en el recuerdo con posterioridad y que la propia víctima, acompañada de profesionales, ha evaluado ese riesgo y ha decidido pedir una declaración ante el tribunal. Yo, en ese caso, como fiscal, lo propondría como prueba. Yo no perdería ese recuerdo recuperado y únicamente porque hemos preconstituido mi interpretación a la luz de la finalidad de la reforma, la reforma que pretendía, evitar un daño. Pero si el caso que me estás poniendo es que he recuperado nueva información, tengo voluntad de aportarla, hago balanza y a mí me compensa exponerme a esta nueva victimización posible, esa sería mi… no es pacífico, porque hay una obligación legal muy clara, por debajo de 14 años se preconstituye. Pero, claro, dice la ley, se preconstituye, no se le prohíbe ir a juicio. Son cosas distintas. Es un derecho, ¿no? Es un derecho. No es… o debería. Claro, se configura más como… De ser un derecho a la protección, no una obligación. De la misma manera que denunciar es un derecho, no es una obligación. Y cualquiera de las medidas que hemos ido comentando son un derecho, no una obligación. Antes comentaba así como, de pasada, porque no daba tiempo en media hora, pero comentábamos ahí personas que quieren ir a juicio oral. Quieren ir a juicio oral, no quieren biombos, no quieren pantallas, quieren declarar delante del agresor que baje la cabeza y ella decirlo con la cabeza muy alta. Esto suele ser después, o al menos mi experiencia es después de un proceso terapéutico, obviamente, ¿no? Porque de entrada tengo un caso en la cabeza, esta chica tenía pánico de acercarse a esa persona o que la viera. Pero después de un proceso, su punto de reparación era, no, no, yo quiero ir a juicio. Claro, decirle a esta persona, pues tú ahora no vas a juicio porque te vamos a victimizar, es como perdona, o sea, no te cabes a sentir, ¿no? Eso enfatiza la idea de que no hay una víctima estándar. Yo esta mañana he tomado declaración a una víctima de agresión sexual y le he preguntado en un momento dado qué esperas del procedimiento, por qué has venido y me ha dicho textualmente, quiero que pase la vergüenza que yo pase. No quiero que se lo haga nadie más. Es una manifestación muy frecuente también. La segunda pregunta que tenía es si desde el cambio con la nueva ley de violencia sexual hacia una comprensión del consentimiento, desde una perspectiva positiva, ¿no?, desde solo el sí es sí, si es más fácil el enjuiciamiento de este tipo de violencias o no. No, no necesito. El consentimiento siempre ha estado en el centro. Eso es una cosa que nos han vendido, pero el consentimiento forma parte del delito contra la libertad sexual desde hace… La novedad que introduce la ley orgánica 10 barra 2022, la famosa ley del solo sí es sí, la novedad que introduce es la siguiente. Mete una definición de consentimiento en el Código Penal. Como concepto era exigible, toda relación no consentida era delito antes de la 10.22, que quede clarísimo. Pero con la 10.22 se introduce en nuestro Código Penal por primera vez una definición de consentimiento y consentimiento se traduce en actos, no necesariamente palabras. No hay que verbalizar. Yo misma oía cuando se aprobó la ley en mi entorno, bueno, ahora va a hacer falta un contrato, hay que ir a un notario. No, no hay que… La respuesta es no, no hay que poner nada en una cartulina por escrito, pero tienen que existir actos, actos que manifiesten una voluntad de participar en una conducta determinada. Y eso obliga a una valoración de las circunstancias, pero como en cualquier otro delito, cuando agentes de la Guardia Urbana toman pruebas de alcoholemia a una persona y valoran los síntomas de embriaguez, eso también es una valoración subjetiva basada en circunstancias objetivas. Estamos acostumbrados a hacerlo en muchos otros ámbitos. Lo que hace esta reforma en este sentido es introducir una definición de consentimiento. Para mí es una herramienta más. Para mí este paso concreto nos aporta herramientas para justificar en un determinado supuesto si ha existido, si un observador externo podía racionalmente inferir que ahí había consentimiento, aunque la persona no escribiera sí en la pared, sí se podía inferir conforme a la lógica elemental que ahí había consentimiento. Para mí esa es la novedad. Sí, yo quisiera destacar en este caso en particular todo lo que es las agresiones sexuales facilitadas por drogas, casos de intoxicación, etcétera, que son relativamente frecuentes y que realmente esto es un tema clave. Una persona que está muy intoxicada, obviamente no puede consentir. Punto. Y esto está muy bien que quede así de claro, porque hasta entonces no quedaba claro. Exacto, bueno, era un abuso o si llegaba, porque no estaba tan claro el hecho de que en estos casos directamente ya queda descartada cualquier interpretación, porque justamente lo que se busca es que la persona pueda consentir explícitamente en un acto comunicativo, que puede ser verbal, no verbal, etcétera, pero tiene que haber un acto. Una persona que está absolutamente intoxicada, despierta o no, o totalmente ausente, obviamente no puede hacer un acto comunicativo. Yo creo que esto es algo muy positivo de cara a lo que son las agresiones sexuales facilitadas por drogas, que son de lo más complejo a la hora de... A nivel judicial, yo creo que son súper complejas. Que los tribunales no exijan a la víctima, como sucedía hace 50 o 60 años, que demostrase una resistencia férrea, que si no le habían roto tres costillas, a esa persona no la habían violado, evidentemente. O sea, en una época en la que, claro, el bien jurídico protegido en los delitos contra la libertad sexual es la libertad sexual. Antiguamente, era la honestidad de la mujer. Y claro, si lo que estamos protegiendo es la honestidad de la mujer, una mujer que firma un contrato matrimonial está consintiendo relaciones sexuales el resto de su vida, las 24 horas. Con lo cual, la violación dentro del matrimonio no era delito en nuestro país, pero es que no lo era tampoco la violación cometida a una prostituta, porque una prostituta no tiene honestidad. Y si lo que estamos protegiendo es la honestidad de la mujer, una mujer que no tiene honestidad no puede ser violada. O sea, no hace 300 años de esta lógica. Hace 50 o 60 años manejábamos esto. Y los tribunales exigían no solamente decir no, sino entrar literalmente en un enfrentamiento físico con un riesgo vital, palpable, para la víctima. O sea, afortunadamente, por suerte, ya lo hemos superado. Pero no hace tanto de eso. Tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. Porque son menos cuarto. Por aquí hay alguien... Vale, yo tendría una pregunta en tema de ayuda a la víctima. Cuando ha dicho de declarar, incluso cuando la víctima no sabe, o declarar, yo qué sé, entre mis colegas o gente conocida que yo sé que está sufriendo una violación, y yo denuncio. Mi pregunta es, ¿se dificultaría mucho, hablando psicológicamente, el estado de la víctima? Si ella decía, como usted ha dicho, que ha desconectado los sentimientos y se lo toma como algo normal, y yo le digo, esto lo tienes que declarar, es un delito de violación tal y... Y ella me dice, no, no quiero declarar, obligarla, o que incluso llegue a juicio por consejo mío, y al llegar a juicio le digan esto que no quieren decir, que es un sufrimiento grande de decirle, no hay pruebas, va a acusar, y no hay pruebas para llegar a juicio tal y cual. ¿No cree que luego esa persona, esa víctima, se va a encerrar en sí mismo y va a llegar a una depresión, o incluso al suicidio, al darse cuenta de que está sintiendo algo, que le han hecho sentir algo que ya no quería sentir, que había escondido, le han hecho abrirse y una vez se ha abierto, nadie le ha ayudado? ¿O cómo ayudaría usted a que una persona que no quiere declarar por no destrozar a la familia, cómo le ayudas a declarar y que sepa que declarar está bien y es lo que tiene que hacer? A ver, es que yo nunca le diría a alguien lo que tiene que hacer, yo le diría lo que le ha pasado, le explicaría, si ella no es consciente de que ha sido victimizada sexualmente, que es a lo que yo me refería, yo le informaría de sus derechos, de las posibilidades, si fuera una amiga mía, yo le contaría todo, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y ella, en aras de su voluntad personal, tendría que tomar sus propias decisiones, por supuesto. O sea, tú no puedes empujar a alguien, primero, no puedes ayudar a alguien que no te pide ayuda y hay que respetar la autonomía personal de esa persona. Entonces, una persona adulta, en el caso de un menor, tienen que ser sus tutores o el Ministerio Fiscal, porque un menor sí que es cierto que hay que protegerle, ¿no? O sea, hay una serie, está el interés superior del menor que es la bandera, ¿no? Pero en el caso de una mujer adulta tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Que el Ministerio Fiscal podría interponer querella? Con la reforma se puede, como en el caso de Jenny Hermoso, ¿no? Sí, se ha hecho. ¿Vale? Por poneros el ejemplo. Pero, no sé, yo creo que hay que empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones y no tomarlas como, no sé, a lo mejor estoy siendo aquí un poco bruta, ¿no? Pero creo que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Si yo he sufrido un delito sexual y no lo quiero denunciar, pues, bueno, tus amigos te podrán decir, pues yo lo denunciaría, yo no lo denunciaría, pero la que tiene que tomar la decisión informada es ella. Veo otro posible pantano, así que me voy a meter. Muy bien, gracias. Yo creo que… Somos compañeras de pantanos. Yo creo que sutilmente… Yo te cuento una vez lo que a mí me funcionó, no siempre funciona, porque cuando una persona adulta no quiere dar un paso es muy complicado sacarla de allí, incluso contraproducente, pero con una víctima adulta de agresiones continuadas me funcionó hacerle la siguiente pregunta. Ella decía, tengo mucho miedo a las represalias, a las consecuencias, si denuncio tengo mucho miedo a las consecuencias. Yo la pregunta que le hice fue la siguiente. Solo te pido que te plantees las consecuencias en caso de no denunciar esto. Y con ese planteamiento acabó denunciando. Pero ella solo pensaba en las consecuencias anudadas a la denuncia, cuando no estaba viendo las consecuencias de no denunciar un delito que se estaba cometiendo de forma continuada. Pero eso es lo máximo a veces que se puede hacer con un adulto, es muy complicado. Con un menor es fácil. Yo tengo padres consentidores que han sabido de los abusos y de las agresiones sexuales que se han estado cometiendo contra sus hijos, que no han querido denunciar, pero como son menores de edad, pongo una denuncia como fiscal y se acabó, no necesito a los padres. Con los adultos es más complicado, pero yo creo que hay formas. Una última pregunta ràpida. Sí, perdona, me gustaría añadir, un poco desde un punto de vista más clínico, el hecho de hablar con esta persona, con este respeto a la autonomía, al final es la propia persona la que haurá de pasar por todo este proceso, por tanto, cal que ella vulgui, si esta persona no lo veu, porque no lo identifica como agresión, que yo creo que anabas por aquí, es que ella no lo vive como una agresión, le parece que esto es normal, que no pasa nada, que yo estoy bien, que sois todos unos exagerados. Bueno, el fet de tenir aquestes converses, de parlar-ho amb ella, potser no té un efecte immediat, probablement no el tindrà, però és una llavor. Aquesta conversa, fer-li veure un altre punt de vista, fer unes reflexions diferents, des de respectar la seva autonomia, que ella prendrà les decisions, però, hòstia, jo, si fos tu, potser, no sé, m'ho plantejaria, però bueno, tu mateixa, no? Tu deixes una llavor i penseu que a vegades el prendre consciència és una qüestió de mesos o anys. O sigui, no és una cosa que passi per una conversa d'una tarda, vull dir, però aquella conversa que potser va tenir amb tu fa, no sé, tres mesos o quatre o sis, o potser quan li torna a passar alguna situació, no?, connecta. I, bueno, i és una llavor que està allà que pot ajudar a que posteriorment aquesta persona realment identifiqui el que ha passat i decidirà si vol anar a denunciar o no. Això és altre tema, no?, però com a mínim que no sigui des del no ser conscient de la situació, no? Des de, bueno, volia deixar això, no?, que sempre val la pena tenir aquesta conversa encara que no tingui el resultat que t'esperes, no? En violència de gènere, por ejemplo, es súper habitual. O sea, yo he estado trabajando con víctimas de violencia de gènere y era un poco lo que decía Alejandra, no?, no es que me pega solo cuando bebe, no, es que tal, dices, bueno, ya, pero cuando bebe no le pega las farolas, te pega a ti, o no, es que me obliga a tener sexo con él, y es, puedes estar durante años trabajando con una mujer, reforzándola, tened en cuenta también que hay muchas agresiones sexuales de mujeres adultas que se producen en un contexto de malos tratos, de dependencia económica absoluta, con hijos menores, o sea, es que para una mujer llegado al punto de no retorno, puede ser que ese día le pegue un empujón o pegue a su hijo y diga hasta aquí. Entonces, va a ir a denunciar, va a decir, no, es que ha empujado a mi hijo menor y entonces vomita todo lo que ha estado durante años. Entonces, es muy habitual en un tema de violencia de género que vienen por un empujón o por un empujón o por una bofetada de un menor, que ha sido como la gota que ha culmado al vaso y entonces ya se abren en canal y una declaración que va por violencia de género, una cosa relativamente rápida, pues se acaba convirtiendo en va a jalar al forense, pide pericia psicológica porque te está denunciando unas agresiones sexuales sistemáticas que ha vivido una situación de terrorismo doméstico en su casa. Entonces, es un trabajo de mucho tiempo, de concienciación de la mujer y de a veces eso, la gota que colma el vaso y dice, pues ya está, por una cosa a lo mejor aparentemente menor, por eso hay veces que en el juzgado se es muy frío y te dice, no, no, pero cuénteme lo último que ha pasado. Oiga, pues no, o sea, llevo tres años viviendo en un infierno, pues yo le quiero contar los tres años y quiero denunciar los hechos que han sucedido durante estos tres años. No sé si te lo estoy transmitiendo. Hay un delito que se llama omisión del deber de perseguir delitos. ¿Puede completar la respuesta? Si una víctima empieza a contar algo que es delictivo y que no está prescrito, tenemos no solo la obligación, sino, vamos, se espera de nosotros que lo llevemos adelante. SEÑOR PRESIDENTE. Una última pregunta corta y una respuesta igualmente corta. A ver, muy breve. Y haremos una clausura exprés. SEÑOR PRESIDENTE. Muy rápidamente, en el sentido de que cuando habéis estado hablando ahora al final de la prohibición de preguntas que no tengan relevancia con el proceso, me imagino, estoy imaginando ahora mismo, que al aterrizar eso, esa legislación, lo que quiere decir básicamente es que la pregunta se va a hacer igual, lo que no se obligará es a responder, con lo cual suena a un aterrizaje un poco etéreo. Y en caso de que sea así, las preguntas de la... O sea, todavía no se ha pensado realmente en diferir las preguntas de la defensa para que solo le lleguen las que son pertinentes. Pues, no sé, actualmente se puede. SEÑORA PRESIDENTE. Lo que ocurre es que cuando el letrado puede formular las preguntas que quiera, pero el juez puede declarar impertinente o inútil una determinada pregunta en el acto. De hecho, tiene la obligación de controlar la pertinencia de las preguntas y cortarla y se le pide a la víctima, no contestes, porque la pregunta esa ha sido... La víctima la oye, pero se declara en el acto. Si el juez no está o no considera que es improcedente, el fiscal sí, lo que hacemos es protestar, decir, señoría, esta pregunta no tiene relevancia, estamos investigando una agresión de un día concreto y se le está preguntando si al cabo de tres días se fue a una fiesta, porque a lo mejor no estaba tan afectada. Eso no es relevante. Nos estamos refiriendo a este tipo de preguntas. La víctima la oye, pero se le dice al momento que no tiene obligación de contestar. Esto es como funciona en la práctica y lo que se intenta con la reforma. Es que suena un poco más el hecho de que se prohíba la pregunta, la pregunta se acaba formulando, la víctima la acaba oyendo. La oye. Y también oye el juicio de valor que va implícito en esa pregunta, o sea, el reproche que va implícito, aunque ella no tenga obligación de contestar, eso ya le llega y es una forma de victimización, comentábamos antes. Y además a la víctima hay que a veces frenarla, que el juez le dice no, 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 no conteste, porque se lanza a contestar porque le ha tocado la fibra, claro. Claro. Comentábamos el caso de la guía que os he puesto de dirigirnos a menores para explorarlos. Lanzaba un consejo concreto que a mí me parece muy ilustrativo. A veces tenemos la necesidad de saber por qué una persona ha tardado X años en denunciar y de alguna manera nos es útil extraer esa información. Claro, pero si le pregunto a alguien por qué has tardado 15 años en denunciar, hombre, la persona que recibe la pregunta ya nos pone a la defensiva, hay un juicio implícito, me están reprochando algo, me están cuestionando ya la credibilidad, aunque a lo mejor te la está haciendo el fiscal porque necesita saber qué ha pasado. Pues la guía, con acierto, nos invitaba a reformular ese tipo de preguntas de la siguiente forma. En lugar de decirle por qué has tardado 15 años, le podemos preguntar qué te ha impedido hasta ahora contarnos esto. Estamos preguntando lo mismo, pero el daño que le causamos a la persona es que no tiene punto de comparación con la segunda, a lo mejor ni se siente mínimamente juzgada. Entiende que es una pregunta más y que estamos intentando comprender, como decía María Pilar, bueno, intentar hacerle ver que necesitamos esas informaciones, que no hay un ánimo de entrometernos en su vida privada, pero que solamente con esos cambios de actitud yo creo que ganamos mucho evitando revictimización, que es el motivo que orienta esta mesa. Bueno, y ahora ruego un minuto y entonces ya nos podremos marchar. Voy a ser hiperbreve para clausurar. Gracias a todos los que han venido y han aguantado hasta el final. Gracias a los ponentes por sus magníficas exposiciones. Ha sido realmente una delicia. Gracias al IDP también por la financiación. Y yo sinceramente confieso que para mí ha sido una jornada terapéutica. O sea que espero que para el resto también lo haya sido. Y muchas gracias. Y lo damos por cruzado. Gracias. 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 Gracias.